Soy el dios de los juegos este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 326 Texto arcano élfico. Al principio, la reina elfa no estaba realmente preocupada por la petición de Eduardo. Al igual que los humanos actuales, los elfos alguna vez gobernaron el mundo conocido cuando su especie se extendía por todos los rincones de la tierra. E incluso después de que los altos elfos se extinguieran, muchas razas secundarias que poseían su linaje sobrevivieron, incluidos los propios elfos del bosque. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3LBJN. Para decirlo con dureza, uno podría encontrar antigüedades de su raza dondequiera que cavaran un hoyo en el continente oriental. Por eso estaba bastante segura de que lo que Edward tenía era una de esas baratijas. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba equivocada después de examinarlo seriamente. Las palabras inscritas en el saco son el texto arcano de los altos elfos que son completamente diferentes de nuestro texto moderno. Sin embargo, no registra un mensaje. Está hecho exclusivamente para rituales simples y para imbuir lo del correspondiente misterio, razón por la cual descifrar el contenido original requiere un ritual especial que coincida con él. La reina Elfale explicó a Edward y a los demás. El sistema de artes sagradas de los altos elfos es diferente al que tenemos hoy. Parecían haber llegado a algún pacto con los dioses a cambio del misterio. ¿Misterio? ¿Qué es eso? Preguntó Goudran confundido. No lo sé. Sin embargo, se usa a menudo en los textos antiguos que nuestra tribu ha heredado. Debería ser el nombre de un poder especial. La reina Elfa explicó. Estos misterios son una condición con la que los altos elfos lanzaron sus artes sagradas, y debido a que se distribuyen equitativamente, más personas conociéndolos difundirían menos el misterio entre cada persona. Es por eso que los altos elfos generalmente se adhieren al secreto para que los secretos de su propia tribu no sean revelados a nadie más. De hecho, los altos elfos valoraban tanto su secretismo que alcanzaba límites herméticos. Incluso habían establecido un dispositivo de secreto específicamente para manejar situaciones en las que un alto elfo capturado estaba a punto de revelar su misterio, mediante hipnosis u otro control mental, y por lo tanto quemarlos hasta convertirlos en cenizas porque estaban violando el juramento de secreto. Gracias al dispositivo de secreto y la aplicación del misterio que se mantuvo al máximo potencial, los altos elfos estaban al lado de los dioses en fuerza incluso en la era de los dioses. Añadió la reina Elfa antes de suspirar. Pero también fue por el estricto secreto que truncó la gloria de los altos elfos, y Duarte tuvo una vaga corazonada a pesar de que ella no dijo la razón real. Dado que Mystery estaba completamente monopolizado y aislado por los líderes de los altos elfos, la esencia de Mystery se perdería si esos líderes fueran eliminados de un solo golpe por un percance u otra cosa. A su vez, los altos elfos que sobrevivieron no tendrían ninguna medida con la que pudieran revivir su raza. No es de extrañar que el linaje de los altos elfos se derramara por todas partes, formando numerosas razas élficas descendientes diferentes. En otras palabras, ahora que todos los elfos nobles están extintos, este hechizo no se puede deshacer, y Duarte miró dos veces incluso ante sus propias palabras. Si la extinción de los altos elfos también significó la pérdida del conocimiento de los textos arcanos, la aplicación de este magitec que ejercía un misterio debería haberse perdido junto con ello. Entonces, ¿cómo obtuvieron esos dos autómatas la aplicación del magitec? Eduardo rápidamente transmitió sus dudas a la reina elfa, quien a su vez preguntó en detalle sobre los atributos de los dos autómatas. Ella creía que eran magitec automatizados que los altos elfos dejaron atrás y que eran básicamente golems humanoides construidos con metal líquido, en este caso mercurio. A su vez, tenía sentido porque podían usar la cuerda y el saco que también eran magitec de los altos elfos. Dicho esto, los autómatas son en sí mismos magitec. Si alguien no los despertara, no despertarían tantos miles de años después de la caída de los altos elfos y no aparecerían en croques de la nada. Eduardo reflexionó. Lo más probable es que se necesite el misterio para despertarlos y, en otras palabras, podría haber alguien en croques que tenga control sobre el misterio de los elfos nobles. La idea en sí no era del todo imposible. Edward nunca se consideró un genio. Pero si incluso él pudiera predecir el desastroso resultado de que los líderes de los elfos nobles se guardaran el misterio para sí mismos, los propios elfos nobles definitivamente también serían capaces de predecirlo. Después de todo, una vez fundaron la civilización más grandiosa. Por eso es probable que hayan guardado las pistas de misterio en otro lugar en caso de emergencias incluso antes de que fueran eliminadas. Sin embargo, parecía que los elfos nobles supervivientes no sabían de eso. No podían reclamar misterio por varias razones, lo que a su vez llevó al cisma entre los elfos. Aún así, no era imposible que alguien tropezara con el legado de los altos elfos después de más de mil años por pura coincidencia. Después de escuchar el análisis de Edward y pensar en ello por un momento, la reina elfa hizo que un guardián de la luna pidiera a dos ancianos elfos que conocían la historia de los elfos que vinieran a la cámara de visitantes, antes de pedirles a Joey Woutran que revelaran que sabían de los dos autómatas una vez más. A diferencia de la reina elfa que sólo poseía un ligero conocimiento sobre los altos elfos, los dos ancianos que eran claramente historiadores y sabían mucho más sobre el tema. Es por eso que cuando Woutran mencionó el martillo de guerra que parecía pequeño pero era extremadamente pesado y podía ser invocado en la palma del usuario, uno de los ancianos pronunció el nombre martillo del meteoro del dios de la luna con agitación. Posteriormente, también confirmaron que el curioso escudo del otro autómata tenía que ser un protector utilizado exclusivamente por los altos elfos llamados Moneskiwar. Si bien esos nombres no salen exactamente de la lengua, el martillo meteoro del dios de la luna fue forjado completamente con acero estelar. Era un metal divinamente creado ya que sólo existe en el reino divino del dios de la luna, no había estrellas en este mundo en el verdadero sentido de la palabra, las estrellas que los mortales suelen ver son reinos divinos incrustados en el reino de los dioses. Y una bendición que sólo los creyentes devotos del dios de la luna podrían obtener. Incluso si el martillo meteoro del dios de la luna tuviera menos de 30 centímetros de largo, la cantidad de acero estelar utilizado para forjarlo tuvo que ser reunida por decenas de miles de fanáticos. Y dado que los fanáticos nunca renunciarían a la bendición de sus dioses, sólo se tomaba después de su muerte, por lo tanto, tomando en consideración que la mayoría de los creyentes del dios de la luna eran elfos, tomaría mucho más de mil años reunir todos esos materiales. También se dijo que el martillo meteoro del dios de la luna sólo podía ser levantado por los elfos altos cuando finalmente estuviera terminado. Con él, el más ligero de los golpes aplastaría la piedra, mientras que un golpe con toda su fuerza podría partir montañas. Aún así, aunque no se comparaba con la lanza divina Sefarim, también era famosa entre los elfos nobles. Por otro lado, el mohoneskiwart se produjo en masa y no era más protector que un escudo de metal ordinario. Sin embargo, las artes sagradas que lo potencian podrían desviar la mayoría de los ataques dirigidos a él, desviando el golpe que se aproxima lejos del propio escudo para proteger a su portador. Sin embargo, los ancianos todavía no reconocían cuáles eran los trucos del saco y la tela, y sólo podían confirmar que fueron hechos por los elfos nobles gracias al texto arcano inscrito sobre ellos. Justo cuando Edward consideraba cómo debería pedir ayuda a los elfos, su página del sistema de repente apareció frente a sus ojos. Dean se inició la misión secundaria a gran escala buscando ruinas antiguas. Elven Sin, nación de intelecto sincronizado, capítulo 327. Ellos también pueden dividirse. Buscando ruinas antiguas. Elven Sin, nación de intelecto sincronizado misión. Hace tres mil años, los elfos nobles que todavía gobernaban toda la tierra fueron repentinamente aniquilados, los misterios en sus legados se perdieron. Ahora, sin embargo, sin darte cuenta te has topado con ciertos secretos que una vez guardaron, del mismo modo que determinaste que una antigua ruina perteneciente a los elfos nobles se encuentra cerca de croques. Encuentra es mundo perdido para echar un vistazo a la nación donde los elfos integraron a todos los seres sintientes. Bajo la guía de tu dios sabio y poderoso, te embarcarás en el viaje en busca de esas ruinas. Objetivos de la misión. Esta misión será compartida con todos los jugadores, busca y confirma la ubicación de la entrada a las ruinas antiguas. Los elfos altos habían dejado atrás. Recompensas de la misión. Cierta cantidad de ex nota 1. Se recomienda tener un elfo del bosque como estratega en la búsqueda de la entrada debido a la diferencia cultural entre los elfos altos y los humanos. Nota 2. El evento ancient arcanum. El bensin se desbloqueará al completar la misión. Ben parece que esta vez realmente ganamos el premio gordo. Marni murmuró en voz baja incluso mientras leía la página del sistema y dejaba un comentario que decía gracias por la invitación, ya estoy presente en la escena en los foros de jugadores que ya estaban alborotados. Y ya que en primer lugar, solo había venido para intentar conseguir mejores equipos, especialmente los que tenía en en ese momento se estaban quedando atrás en nivel. De hecho, los habría vendido si cada elemento no se mantuviera relevante gracias a sus estadísticas más 7. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N, 0, Bell, B, J, N. Ciertamente no esperaba toparse con tal misterio y comenzar una misión secundaria a gran escala. Aunque la recompensa de la misión parecía miserable ya que solo otorga expo recompensas, Marni sabía que las recompensas reales no serían igualmente pobres una vez que comience el evento. Además, bien podría haber recompensas ocultas en la propia misión secundaria. De hecho, podría llegar a un acuerdo asumiendo que no habrá recompensas en la misión secundaria. Incluso entonces, haberlo completado definitivamente le aseguraría una cierta ventaja en el evento posterior. Mientras tanto, la reina Elfa observó como los jugadores guardaban silencio al mismo tiempo y luego vagamente se dio cuenta de algo. En última instancia, los elfos nobles son los precursores de nosotros, los elfos del bosque. Si no te importa, ¿permitirías que Trinia se una a ti en tu esfuerzo? Ella ofreció. Haciendo una pausa, luego agregó. Pueden estar tranquilos, ya que sólo enviaría a algunos de nuestra gente para observar y recopilar información. No interferirán mientras tu lado no blasfeme contra el dios de la luna. Edward, que dudaba sobre cómo debería solicitar ayuda, no pudo evitar dar un suspiro de alivio ante la oferta de la reina Elfa. Gracias. Estaba pensando que necesitamos tu fuerza para ayudar a lograr nuestro objetivo. A su lado, el instinto mercantil de Marni casi le hizo regatear para ver si podía sacarle más provecho. Naturalmente, quedó molesto porque sus palabras se atascaron en su garganta después de que Edward aceptó la oferta de la reina Elfa antes de que pudiera hacerlo. Aún así, sabía que Edward no estaba haciendo nada malo cuando pensaba en ello. Dada la diferencia de mentalidad entre humanos y elfos, los jugadores deben ser mucho más directos y menos astutos, especialmente cuando los otros humanos eran tan engañosos. Si Marni realmente hubiera intentado negociar como si fuera otro negocio y prolongar el intercambio, las negociaciones podrían haberse roto directamente porque estaba mirando a un caballo regalado en la boca, podría ser reducido a un eterno criminal, junto con otros jugadores. Turnándose para P.K., la oficina del magistrado en Croques. El magistrado Lloyd pudo sentir que se le caían mechones de cabello cuando recibió el infieme. Entonces, lo que estás diciendo aquí es que después de que los seguidores de esa misteriosa iglesia mataron a otro hombre del pantano, uno de sus compañeros fue secuestrado por individuos desconocidos, antes de que ellos mismos desaparecieran en la persecución subsiguiente? Eso es correcto, mi señor. El soldado que presentó el informe sudaba a mares y le temblaban el estómago y los pies. Solo quedaba una roca rota cuando llegamos al lugar, Lloyd le arrojó el informe a la cara. Son cada uno de ustedes cadáveres. Olvídate de no haber progresado en la búsqueda de los hombres del pantano, has perdido a las mismas personas que vinieron voluntariamente a ayudarnos y trabajar con nosotros a pesar de todos los problemas. Cualquiera que secuestrara a sus compañeros probablemente sea el cerebro detrás de los hombres del pantano, así que ve al fondo del asunto. Si no puedes encontrar al asesino o a esos útiles seguidores, no tienes que volver a informarme. Si mi señor. El soldado agarró su informe y huyó de la oficina con el rostro pálido. Después de desaparecer más allá de la puerta, Lloyd, enfurecido, se dejó caer en su silla. Al principio, los hombres del pantano no eran exactamente un problema. Sin embargo, todos los ciudadanos de Croques comenzaron a entrar en pánico cuando esa misteriosa iglesia se apoderó de un montón de ellos en tan poco tiempo, dejándolos con el temor de que sus amigos y familiares fueran personificaciones de pantanos. La opinión ya hostil de Lloyd entre los ciudadanos empeoró. Pero eso no fue todo pesimismo. Todo lo que Lloyd necesitaba para recuperar su reputación era dejar que la misteriosa iglesia continuara exponiendo a más hombres del pantano ocultos, e incluso podría obtener un apoyo mayoritario. Después de todo, resolver la crisis de los hombres del pantano era una gran hazaña de la que los ciudadanos podían hablar. El problema era que los seguidores de la misteriosa iglesia se habían ido y la situación era extremadamente terrible para él. Pero mientras Lloyd fruncía el ceño ante el asunto, otro soldado entró corriendo a su oficina. —Mi señor. Tengo algo que informar. —¿Qué es? —preguntó Lloyd por reflejo, todavía un poco distraído. —¿Conseguiste al cerebro detrás de los hombres del pantano? —Uno. El soldado lo miró dos veces y sacudió la cabeza antes de informar sobre el último acontecimiento. Un gran grupo de personas había entrado repentinamente a la ciudad. —¿Más arandelas de cristal? ¿Hay otra avalancha de cristales últimamente? Lloyd preguntó desconcertado. Después de todo, lo que atrajo a la gente a croques fueron las vetas de cristal y yum en el monte Meredith. Aunque esas vetas ya estaban reclamadas, se decía que la lluvia y los manantiales de montaña a lo largo del año arrastraban muchas motas de polvo y yum al barro debajo del río. El llamado lavado de cristales consistía en utilizar herramientas especializadas para extraer los minerales de la arena, y los rumores de cómo algunos se enriquecieron de la noche a la mañana provocarían avalanchas de cristales aquí, atrayendo a muchos otros a establecerse en croques. Sin embargo, nadie se hizo rico ganándose la vida lavando cristales. De hecho, algunos consideran ahora que enriquecerse lavando cristales era un rumor que el alcalde difundió para aumentar la población de la ciudad, no, son los seguidores de esa misteriosa iglesia. —¡Oh! Han regresado! Lloyd estaba fuera de sí de alegría. No sólo han regresado, sino que hay más. Luego añadió el soldado en estado de shock. De hecho, suman cientos. Lloyd se sintió un poco confundido ante eso. Quizás los creyentes de aquella misteriosa iglesia fueron capaces de dividirse. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 328 Haré lo mejor que pueda. Strom estaba teniendo cambios de humor tan horribles últimamente que parecía como si estuviera montado en un péndulo. La misteriosa iglesia que llegó a Croques y comenzó una inquisición generalizada contra los hombres del pantano que controlaba estaba poniendo sus nervios al límite. Si la sociedad del ojo secreto no le hubiera proporcionado algunos de sus temas de investigación como un triunfo, no habría dejado de hacer que los hombres del pantano comenzaran un levantamiento sólo para intentar conquistar la residencia del alcalde. Fue una suerte que su racionalidad le impidiera esa idea poco práctica. Si bien la vigilancia de la ciudad bajo el mando de Lloyd, su letal rival, en realidad no era demasiado impresionante, seguían siendo la segunda fuerza de mantenimiento de la paz más poderosa de la ciudad. En cuanto a la fuerza número uno, era simplemente un rumor no del todo legendario que circulaba entre los nobles y que los campesinos no conocían. Un equipo encubierto que se decía que había sido preparado por la familia Meredith, los gobernantes de Croques. Naturalmente, los nobles no podían probar su existencia, pero cada vez que uno de ellos amenazaba al alcalde después de quedar hipnotizado por las riquezas de Croques y tener ideas que no debían tener, sus residencias desaparecían de la noche a la mañana, sin importar cuán próspera hubiera sido su familia. Eso incluye a una familia noble en particular que prosperó durante más de cien años en Croques. En ese momento, tenían tres obispos de diferentes iglesias, así como un mago que alcanzó el dominio de lo sobrenatural en una sola generación. Nadie podía ignorar ese poder sin importar qué ciudad fuera, del mismo modo que cualquier alcalde tendría que ceder ante sus caprichos. Quizás fue por eso que el entonces cabeza de familia, que también era uno de los tres obispos, aprovechó la gran influencia de su familia. Habiéndose armado de valor, estaba listo para anular a Outmeredict y darle un mordisco a la industria minera de Croques. Él y los otros dos obispos desviaron destacamentos de cuerpos sagrados a Croques, mientras que el mago de la familia permanecería en espera en su propia residencia, posando como si estuvieran listos para declarar la guerra al alcalde si no está de acuerdo. Pero al día siguiente, toda la familia desapareció de Croques. No fue un sacrificio después de una batalla violenta, pero los cientos de miembros de esa familia literalmente desaparecieron de la noche a la mañana. Su lujosa mansión, que era comparable a la del alcalde, también desapareció, dejando sólo un terreno vacío. Más tarde, las respectivas iglesias de los obispos enviaron a su propia gente a investigar el asunto, incluso interrogando al propio alcalde, pero no encontraron nada. De hecho, una de las iglesias demostró ser demasiado grosera y el viejo señor la incluyó en la lista negra, prohibiéndoles predicar en Croques. Esa iglesia en particular acababa de planear su venganza cuando su líder religioso murió repentinamente de la nada. En su sabiduría, el nuevo líder retiró rápidamente el cuerpo sagrado de la iglesia para mantener una distancia saludable entre ellos y Croques, y sólo entonces todo el asunto quedó olvidado. Aún era un misterio cómo el equipo encubierto del viejo alcalde logró todo eso, pero desde entonces, ningún noble se había atrevido a agitar el avispero. A pesar de que la vieja Meredith ahora estaba enferma, vieja y al borde de la muerte, hasta el último noble de la ciudad sólo apoyaba obedientemente a los candidatos que creían que podrían ocupar su lugar sin intentar nada gracioso. De hecho, el propio Strom sólo cooperó con la sociedad del Ojo Secreto para protegerse porque simplemente no había otra manera. Incluso ahora, temía que el viejo alcalde se diera cuenta de que él era quien controlaba a los hombres del pantano y que no tramaba nada bueno, que Meredith enviara su equipo encubierto para destruirlo. Pero incluso cuando Strom entró en pánico hasta el punto de la histeria, la misteriosa iglesia abandonó repentinamente la ciudad. No había una razón clara, pero los hombres del pantano que se habían colado en la guardia de la ciudad informaron que fueron víctimas de una extraña emboscada. Después, el propio Strom fue personalmente al lugar para observar la carnicería dejada por la iglesia desconocida y su adversario igualmente desconocido, sólo para ver cuán horribles eran realmente sus poderes. De todos modos, los hombres del pantano no sobrevivirían a una lucha contra ninguno de los bandos. Sin embargo, justo cuando Strom estaba a punto de dar un suspiro de alivio con la partida de la misteriosa iglesia y considerar cómo debía hacer un gran avance, el topo del pantano le trajo más malas noticias. La misteriosa iglesia había regresado, y traían consigo a muchos de sus amigos. Y parecía que estaban buscando algo más. A pesar de las suposiciones de Strom de que continuarían con la inquisición de los hombres del pantano, más tarde se dio cuenta de que estaban mucho menos interesados en ellos mientras merodeaban por la ciudad. Pero eso no significaba que Strom pudiera estar tranquilo. Claro, esa extraña iglesia estaba menos interesada en encontrar hombres de los pantanos, pero eso no significaba que no estuvieran buscándolos. En verdad, todavía estaban tan celosos como antes. Incluso mientras peinaban la ciudad en busca de su nuevo objetivo, seguían preguntando a cualquiera con el que se topaban si era un hombre del pantano, aunque fuera como una ocurrencia tardía. Y al igual que antes, cualquier hombre del pantano interrogado quedaría inmediatamente expuesto y luego moriría cuando los seguidores de la iglesia lo cortarían en pequeños pedazos. Por su parte, Strom no podía entender por qué seguirían buscando al hombre del pantano. ¿Qué bien les haría? Lloyd ni siquiera les estaba pagando. Simplemente no podía imaginar que el truco llamado exp fuera mucho más valioso para los jugadores que el oro. Señor emisario, por favor dígame qué hacer. Strom finalmente se encontró acorralado e indefenso y, por lo tanto, se acercó al enigmático emisario del espejo en su sótano. ¿Se supone que debo usar la carta de triunfo que me diste ahora mismo? Te he dicho. Esto es un juicio. En el otro extremo, el emisario de la sociedad del ojo secreto también estaba maldiciendo por dentro. Estaba absolutamente irritado por los jugadores que aparecieron repentinamente de la nada, pero su reacción se mantuvo oculta gracias a su capucha. Tú eres el único que toma decisiones aquí. Pero, sin peros. El emisario no dudó en interrumpir a Strom con un tono evidentemente indignado. Esta es la última vez que respondo a tu llamada antes de que te hagas cargo de croques. ¿Qué, mi señor? Storm exclamó, nerviosa. ¿Paso algo? La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N, Cero, Bel, B, J, N. Hemos encontrado un elfo de la noche no muerto en la Federación de Grono. Ya no es consciente de sí mismo, pero su mente todavía conserva el conocimiento que adquirió cuando estaba vivo. Comparado con tus frivolidades, capturarlo es más importante para nosotros. El emisario de la sociedad del ojo secreto estaba muy impaciente. Claramente, el esfuerzo por capturar a los no muertos no tuvo éxito. Demuéstranos tu valía o te abandonaremos. Y sabes muy bien lo que pasaría cuando lo hagamos. Yo, lo entiendo. El cerebro de Strom pareció volverse papilla ante la amenaza del emisario. Aún así, había tomado su decisión interiormente. Lo haré lo mejor que pueda. Por lo tanto, incluso cuando el espejo se oscureció, permaneció frente al espejo y miró su reflejo desquiciado mientras se repetía. Haré lo mejor que pueda, haré lo mejor que pueda, sus palabras crecieron en determinación, mientras que el triángulo los ojos lentamente brillaron temiblemente. Capítulo 329 Cueva Minera. Cueva Minera Número 3, Monte Meredit. ¿A qué le debemos el honor, Lord McKay? Un minero líder le preguntó a Strom McKay, quien había aparecido allí por alguna razón. Aunque a los mineros como ellos se les pagaba bastante bien, sus trabajos seguían siendo duros y la mayoría de los nobles nos molestaban en mirar sus rostros tenicientos, creyendo que eran seres un poco mejores que los esclavos. Naturalmente, que un pez gordo de croques como el propio Strom viniera aquí de repente estaba dejando al robusto minero principal, que parecía un enano en apariencia, confundido. Solo estoy mirando a mi alrededor, respondió Strom. Después de todo, soy un funcionario de la ciudad de croques, así que debería aprender un poco sobre las cuevas mineras que son el alma de la ciudad. El minero líder aceptó la respuesta al pie de la letra. Incluso si Strom mostraba signos de perder poder, seguía siendo un funcionario importante y noble de la ciudad, alguien a quien los campesinos como el propio minero nunca debían provocar. Por lo tanto, aunque no sabía lo que estaba pasando, el minero líder hizo lo que le dijeron y liberó un carro minero antes de que otros dos mineros fornidos lo condujeran hacia Strom. Strom no protestó. Su rostro estaba sereno incluso mientras estaba sentado en el carro que lentamente se aventuraba profundamente en la cueva minera, como si realmente estuviera allí para una inspección. Nadie vio que un fluido transparente, no diferente del agua, goteaba por toda la cueva desde la punta de sus dedos, y cuando el fluido inusual se filtraba en la tierra, rápidamente se escabullía bajo tierra sin dejar rastro, impidiendo que nadie lo viera. Aún así, nada cambió, aunque los minerales de cristal y luma a ambos lados de la cueva que los mineros dejaron como marcadores y una fuente de luz parecieron iluminarse un poco, ¿estás despierto? Hemos terminado tu grito rojo. Zazu se despertó y encontró a su buen amigo Simba diciéndole eso mientras estaba de pie sobre sí mismo. Sorprendido, rápidamente revisó su bolso, solo para descubrir que la costosa poción de fuego Red Scream todavía estaba dentro y sin tocar. Ni siquiera bromeé sobre eso. Es un artículo que necesito para el cambio de clase. Dijo Zazu mientras metía con cuidado la poción más profundamente dentro de la bolsa y luego la cerraba una vez más. Es muy caro en el mercado. ¿Realmente estás planeando cambiar de clase a esquiblace herald? Creo que los tigekayers también son bastante buenos. Pueden invocar mariscos, por lo que no tendremos que preocuparnos por pasar hambre. Sugirió Simba. Los ángeles acuáticos son los que pueden convocar mariscos. Son muy diferentes de tigekayers, por favor. Zazu replicó incluso mientras estiraba su cuerpo. En ese momento estaban sentados en un callejón de croques. Croques no era un lugar turístico y, por lo tanto, no tenía muchas tabernas, y los alojamientos pronto se llenaron después de que los jugadores llegaron a la ciudad en masa. Los jugadores de tercera categoría como el grupo de Simba, que se movían más lento en comparación, se vieron obligados a dormir en los callejones más limpios cuando finalmente llegaron a la ciudad. Fue una suerte que la tienda System proporcionara sacos de dormir para solucionar el problema, por lo que no tuvieron que preocuparse por el frío. Además, Simba, Zazu y Nala nunca fueron niños mimados, por lo que estaban bien, aparte de estar un poco rígidos cuando se despertaron. ¿Dónde está el tío Mufasa? ¿Aún no ha llegado a croques? Nala luego le preguntó a Simba confundida. ¿Aceptó un trabajo de Marni para escoltar a los elfos del bosque que Trinia está enviando a croques? Respondió Simba después de revisar los comentarios de Mufasa en los ios. Aunque tengo la sensación de que el señor Marni, que acompaña a los elfos del bosque, quiere que el tío Mufasa también lo proteja. Con Elena siempre jugando a fingir y la princesa Lea generalmente no era considerada una jugadora, los jugadores que otros jugadores consideraban los más fuertes en la iglesia de los juegos eran Eduardo Gésica, gracias al beneficio de la lanza divina Sefarim. Eso duró hasta después de la deslumbrante actuación de Mufasa en el torneo de la Copa Twin City, que rápidamente dejó a la mayoría de los jugadores seguros de que ahora era el mejor de ellos. ¿Pero los elfos del bosque necesitan escoltas? Creo que son más fuertes que nosotros, preguntó Nana en voz baja. Son fuertes, pero mueren cuando los matan. Simba se encogió de hombros. No pueden seguir reviviendo como nosotros. Y luego está el hecho de que hoy en día no mucha gente se atreve a aceptar la misión de escolta del señor Marley. Zazu intervino. Con esa extraña suerte que tiene, ninguna cantidad de dinero sería suficiente para pagar las violaciones de contrato. Los otros dos niños asintieron con la cabeza. Simba estaba a punto de anunciar el horario del día. Como ya estaban aquí, naturalmente continuarían con las misiones del evento que pronto comenzarían. Además, nunca tuvieron verdaderas esperanzas de completar la misión prerrequisito de encontrar la entrada a las ruinas de los altos elfos. Había tantos jugadores que habían venido a croques, sin mencionar que no faltaban jugadores de primer nivel presentes. Tratar de robarles la misión era demasiado difícil para un pequeño grupo que ni siquiera había cambiado de clase. Es aún así, mientras otros jugadores buscaban la entrada, los niños podían buscar hombres del pantano, completando la mini misión secundaria para ganar un poco de exp. Vale la pena mencionar que los niños ya habían superado el nivel 15, la marca para el cambio de clase, y cada uno de ellos estaba por encima del nivel 20. La razón por la que no cambiaron de clase fue porque las misiones requeridas eran demasiado problemáticas, solo que había se necesitarán aún más elementos de misión, lo que aumentará la demanda de esos elementos entre los jugadores. Por supuesto, pedirle ayuda a Mufasa les daría esos artículos, pero el grupo de Simba creía que ya le debían demasiado a Mufasa. Después de todo, rescató a los huérfanos de un joven noble podrido, los llevó a la iglesia de los juegos y fue bendecido con un sistema gracias a la gracia del dios de los juegos. Se volverían inútiles si ni siquiera pueden completar un asunto trivial como obtener sus propios materiales de cambio de clase, razón por la cual nunca preguntaron y concentraron todos sus esfuerzos en recolectar los artículos. De repente, el suelo tembló violentamente. Antes de que Simba y los demás pudieran levantarse, se podía ver desde la ciudad que el pico del monte Meredith se estaba desmoronando visiblemente. Pronto, una serpiente colosal con escamas que se asemejaban a minerales se deslizó fuera de la cima destrozada de la montaña. Todavía estaba a cierta distancia de croques, pero su tamaño aún se podía determinar comparándolo con el pico. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L-B1N. Se elevaría hasta 20 metros en el aire si se enderezara verticalmente y su cuerpo fuera lo suficientemente largo como para enrollarse alrededor de dos campos de fútbol. Pero si uno mirara más de cerca, notaría que no era una serpiente gigante sino un pozo de mina que se había vuelto sensible, aunque su cabeza era bastante serpentina. Y en el instante en que lo vieron, los jugadores pudieron ver el nombre flotando sobre la cabeza del monstruo. Forma de vida de Cristal y Yum. Serpiente ojo de túnel, nivel 35, aumenta a medida que pasa el tiempo, capítulo 330 ¿Cómo se lucha contra algo sin una barra de HP? No fueron sólo los novatos. Los jugadores de primer nivel, como el grupo de Edward, que se habían perfeccionado en muchas batallas, también se sorprendieron. Incluso si fuera una plantilla de jefe, ¿por qué un simple monstruo de nivel 35 no tendría una barra de HP? Después de que Wotan compartiera su análisis con Edward, este último gimió por un momento antes de que sus ojos brillaran. Lo tengo. Edward exclamó seriamente entonces. La ausencia de una barra de HP es una pista del dios de los juegos. ¿Qué pista? ¿Estás diciendo que es un aliado? Su nombre es rojo brillante de principio a fin, Joey no pudo evitar preguntar. Incluso los dos autómatas con los que luchamos tenían nombres amarillos en comparación. No, túnel ella serpente es definitivamente un enemigo, pero hay dos razones por las que no tiene barra de HP. Edward le explicó a su grupo. En primer lugar, la verdadera forma del enemigo no está ahí. Lo más grande que estamos viendo es algo así como un caparazón, y la barra de HP sólo aparecería en su verdadera forma. Eso es posible, deberíamos comunicarnos con los otros jugadores y conseguir ayuda para encontrar la forma verdadera. Preguntó rápidamente Wotan. Edward, sin embargo, negó con la cabeza. Créeme. Una vez que anunciemos esa posibilidad en los foros, hasta el último jugador de Crookes se apresurará a encontrar la verdadera forma. Ninguno de ellos se quedará aquí para luchar a muerte contra esa cosa. Después de todo, si bien su código de honor era importante desde la perspectiva de todos los jugadores, Crookes no era Lancaster quien había formado una alianza con la iglesia de los juegos, así como no era Tunaya, la ciudad natal de Angora. Todo lo que era era un nuevo mapa. Desconocían por completo la ciudad, y mucho menos tenían ningún sentimiento hacia ella. Por eso controlar la motivación de los jugadores era sin duda beneficioso en este momento. Dado que el oro y la autoridad no eran demasiado atractivos para los jugadores, los artículos raros, la exp sustancial y las monedas del juego eran mucho más útiles para ellos en comparación. Como tal, dado que permanecer en la ciudad era peligroso y no rentable, mientras que buscar y destruir la forma verdadera era más simple y efectivo, era demasiado obvio lo que los jugadores elegirían hacer. Aún así, si la teoría de Edward era correcta, buscar y destruir la verdadera forma del enemigo contaba como salvar la ciudad desde otra perspectiva. A su vez, los jugadores no serían realmente los culpables de su elección. Entonces, ¿qué tal si hacemos que luchen contra esa cosa mientras nosotros sacamos la forma verdadera y la azotamos? Preguntó Joe, rascándose la cabeza. Eso es posible, pero no quiero volverme infame. Edward volvió a negar con la cabeza. ¿No lo mencioné? Hay otra posibilidad. ¿Entonces qué es? Presionó Goudan, curioso. Esa cosa es su verdadera forma y en realidad tiene una barra de HP, pero sólo después de que se cumplan ciertas condiciones aparecerá su barra de HP. Responde Eduardo. La mejor evidencia de esa teoría es que su aparición no inició ninguna nueva búsqueda en el sistema. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L-B1N. Goudan estaba visiblemente confundido. ¿Cómo se conecta esa lógica con algo? Basado en el sistema, o incluso en el estilo habitual del dios de los juegos, si es monstruo fuera realmente sólo un caparazón mientras el enemigo real lo controlaba desde algún rincón, habría una misión que revelaría ese hecho. Siempre el conferenciante, Edward no estaba del todo molesto por tener que explicar las cosas. Pero tal misión no ha aparecido ni siquiera ahora, lo que significa que es posible que nadie la esté controlando. Y la razón por la que no se muestra ninguna barra de HP es simplemente porque aún no se ha cumplido una condición. De hecho, si llevaba su teoría más lejos, Edward creía que la serpiente ojo de túnel podría haber aparecido ya como parte de alguna misión. Por lo tanto, después de eliminar las misiones menos probables, sería parte de la misión incidente de los hombres del pantano o de la misión ruinas antiguas de los altos elfos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Goudan, sintiendo dolor de cabeza en ese momento. ¿Pelea o vuela? Luchar. Edward hizo el call sin dudarlo. Apuesto a mi segunda teoría. Al detonar cada cristal y llumen el cuerpo del monstruo y probar hasta la última posibilidad, sólo detendremos a ese monstruo y dejaremos que los otros jugadores encuentren la verdadera forma si hay otra manera. Más trabajos de burro, se quejó Joe, aunque ya estaba apretando la empuñadura de su gran espada y convocando a su espíritu familiar. Bueno, somos los primeros creyentes de la iglesia de los juegos. Goudan no agregó nada más, pero ya había configurado su Aume en modo franctotirador de súper largo alcance con máxima potencia. Tenemos que asumir algunas responsabilidades. Edward sonrió a sus compañeros y levantó a piflames, cargando su barra azul y preparándose. Fue entonces cuando él sacó al lado de sus pies, que había permanecido en silencio todo el tiempo, de repente se movió, seguido por la suave voz de Lena. Sobre eso, ¿puedo salir ahora? Ups. Se olvidaron de la santa en entrenamiento. Capítulo 331 Rescate. La serpiente ojo de túnel era demasiado grande. Como también estaba en un lugar muy alto, los ciudadanos de Croque se asustaron por su presencia y comenzaron a arrastrar a sus familias con ellos para huir de la ciudad. Esta reacción caótica intensificó aún más el pánico en la ciudad, dejando todos los caminos congestionados por hordas de ciudadanos que intentaban huir y provocando un incidente de pisoteo tras otro. Incluso antes de que el monstruo llegara a la ciudad, el número de muertos había alcanzado inmediatamente los dos dígitos y seguía aumentando. Mientras tanto, la mayoría de los jugadores seguían al grupo de Edward fuera de la ciudad para luchar contra la serpiente ojo de túnel, mientras que los jugadores de tercera y cuarta categoría como Simba permanecían en la ciudad. Eran más débiles en comparación y no tenían la capacidad de unirse a una batalla contra un jefe mundial. Después de todo, perderían mucha expe en lugar de ganarla. Esto no puede continuar. Simba estaba frunciendo el ceño en un techo y observando cómo las oleadas de gente surgían debajo. Los jóvenes y los mayores morirían en la estampida. Tenemos que ayudarlos. ¿Cómo? Preguntó Zazu, haciendo una mueca mientras sostenía su bastón mágico. Morirás pisoteados e intentas detenerlos. Además, no tenemos ningún ant de resurrección. Solo pudimos revivir en tres días. Así es, Simba, es demasiado peligroso. Nala estuvo de acuerdo. Intentaré guiarlos hacia adelante o al menos desvejarles el camino y ampliar el camino, dijo Simba, apretando los dientes con resolución. Dicho esto, estaba listo para saltar del tejado. No seas estúpido. Zazu rápidamente lo detuvo. La gente ahora está muerta de miedo. No les importará incluso si gritas hasta quedar ronco. ¿Estás muriendo por nada? ¿No me crees? Lo sé, Zazu. Entiendo todo lo que estás diciendo. Simba respondió solemnemente. Podría morir si salto ahora mismo, pero ¿y qué si muero? ¿Eh? Zazuna entendió a qué se refería Simba. Zazu. Realmente no morimos después de unirnos a la iglesia de los juegos, ya que simplemente volveríamos a la vida en tres días, pero la gente de allí solo vive una vez, y realmente moriría si los matan. Simba le dijo seriamente a su amigo. Incluso si pudiera salvar a una sola persona e intercambiar su vida única por mi vida infinita es suficiente, y lo haría incluso si eso me mata. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Eres demasiado amable? Dado que Simba lo había dicho de esa manera, Zazu no siente la necesidad de detenerlo ahora. De ninguna manera. Quizás no ayudaría a nadie si tuviera una sola vida y no reviviera cuando muera. Simba sonrió aliviado al ver que Zazu había desistido de disuadirlo. ¿Cómo es eso lindo? Bien. Zazu sacó un paño de la nada y comenzó a limpiar firmemente la punta de su bastón mágico, haciéndolo deslumbrante e intimidante antes de pararse junto a Simba. Cuentan conmigo, entonces quiero sentir lo que es ser el chico bueno. ¿Y tú, Nala? La chica miró impotente ante la pregunta, pero tampoco pudo evitar sonreír. Definitivamente voy a ir. Podría revivirlos a ambos si mueren, pero no mueran demasiado pronto ya que el tiempo de reutilización de la habilidad es súper lento. Quéjate solo con Simba. Es idea suya. Zazu se paró en el borde del techo y miró hacia abajo, listo para saltar. Fue entonces cuando una pequeña ventana saltó frente a sus ojos. Misión secundaria compartible. Uno para todos, todos para uno porque el dios de los juegos ama al mundo. Incluso aquellos que no creen en él tienen derecho a su misericordia. Bajo su sabia y valiente guía, es hora de para mostrar quiénes son los jugadores a los ignorantes que aún tenían que confiar en él. Objetivo de la misión. Con los jugadores Simba al mando, evacuar a tantos ciudadanos de croques a un lugar seguro como sea posible, elevando así la reputación de la iglesia de los juegos en estas partes. Recompensas de la misión. Cada jugador participante recibirá un hang de resurrección por tiempo limitado, desaparece automáticamente en 12 horas, de uno a tres contenedores de elementos azules o morados de nivel 30 dependiendo del rendimiento nota. Atacar los brutos y razonables con golpes no letales no resultarían en nombres rojos. Por favor, no dejes de golpear a cualquier matón inmoral que no pueda escuchar a los demás. El trío miró sorprendido la nueva misión. Zazu fue el primero en reaccionar. Él realmente es el dios de los juegos. Él siempre está cuidándonos. Él sonrió. Habiendo quedado huérfano cuando era niño, tener un poder tan grande apoyándolo se sintió maravilloso. Por tanto, se volvió hacia Simba. Si fueras tú, creo que intentarías desinteresadamente salvar a otros incluso si solo tuvieras una vida. Dicho esto, saltó del tejado. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N, 0, del, B, J, N. Mientras los jugadores de tercera y cuarta categoría estaban ocupados ayudando y guiando a los ciudadanos que huían, se libraba una feroz batalla en el otro lado. El dragón negro de ojos rojos había subido a los cielos mientras exhalaba oleadas de llamas de sus fauces que parecían lotos rojos. Las llamas ardientes detonaron sobre la piel escarpada de túnel y esnaque. Pero no pasó nada. El monstruo simplemente mantuvo la cabeza gacha mientras continuaba hacia la ciudad de Croques. Simplemente chocó con el dragón negro de ojos rojos cuando estaba frente a él, reduciéndolo a un haz de llamas que se desvaneció en el aire. A lo lejos, el rostro de Edward se había vuelto pálido. Incluso una habilidad de color de nivel 50 no tiene ningún efecto, ¿podría mi teoría estar realmente equivocada? No estaba cerca en absoluto, pero Edward aún podía ver todo. Su explosión del dragón oscuro de ojos rojos había golpeado el cuerpo de la serpiente ojo de túnel, pero no golpeó el cristal y un objetivo. Cuando las llamas estaban a punto de alcanzarlo, una delgada sobre él apareció una pantalla de luz que parecía una pompa de jabón. Bloqueó las llamas del dragón negro a pesar de que explotaría con el más mínimo toque. Disparar tampoco funciona, los rayos rebotarían por alguna habilidad pasiva cuando atraviesan la pantalla, y las flechas explosivas no detonarían, añadió Goudran con el ceño fruncido. No tiene sentido que las flechas normales atraviesen su cuerpo también, ya que es todo roca. La distancia es demasiado grande. ¿Qué tal si intentamos atacar desde una distancia más cercana? Joé, que carecía de cualquier ataque de largo alcance como sugería un espadachín. Bueno, podríamos intentarlo. Edward apostó desde que las cosas habían llegado a este punto. Joé, trae a Elena. Doug, estamos arriba. Edward, espera. Fue entonces cuando Joé gritó de incredulidad mientras miraba detrás de ellos. El saco, Elena se ha ido. Capítulo 332 Soy tu abuelo. No. Atrapada en la cama e incapaz de hacer nada, Elena sólo podía entretenerse jugando en los hios. Cuando sintió algo extraño y volvió a abrir los ojos, se encontró liberada del saco. Sin embargo, quien liberó aquí no fue el grupo de Edward, sino un anciano con el rostro marchito y que parecía que podría caer muerto en cualquier momento. Las palabras sobre él decían alcalde de croques y estaban en amarillo. Una unidad neutral. A su lado estaban los dos autómatas que habían secuestrado a Elena antes, y sostenían el saco y la cuerda en sus manos. Luego, el anciano sacó algo parecido a una brújula y lo sostuvo frente a Elena. No había duda de que la aguja apuntaba directamente hacia ella. No hay ningún error. El alcalde de croques se guardó la brújula mientras hacía todo lo posible por poner una cara tierna. Sea como fuere, sus músculos faciales parecían haberse endurecido, ya sea porque hacía mucho tiempo que no ponía esa cara o porque ahora era sólo piel sobre huesos. Simplemente no podía transmitir ternura y su sonrisa se parecía mucho a la vil sonrisa de un no muerto. Elena se encogió por instinto y su pequeña mano alcanzó el tomo de piel de acero que colgaba de su calera. Los dos autómatas reaccionaron rápidamente a eso, con la intención de permanecer entre ella y el anciano, sólo para que el anciano los despidiera. Maestro. El pequeño automata gritó preocupado. Sin embargo, el anciano negó con la cabeza, indicándoles que se mantuvieran alejados. Está bien. No te preocupes, ella es sólo una niña. Realmente no se nota, pero Tiller Meredith estaba realmente muy feliz. Había estado preparado durante meses o incluso medio año para que sus autómatas regresaran con su heredero. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que su hija se fugó, y después de su muerte, el hombre había hecho todo lo posible para distanciarse de la ciudad de Croques, ya sea por autoconservación o por el bien de su hijo. Ciertamente, Tiller nunca esperó que el niño estuviera dentro de Croques, lo que ahorró mucho tiempo. Sólo eso dejó al anciano moribundo feliz y regocijado en su corazón, hasta el punto de que no le importaba que la niña alcanzara el tomo. Aunque no parecía un tomo ordinario, simplemente lo dejó pasar. Después de todo, su padre había pasado mucho tiempo corriendo y probablemente no le quedaría mucho dinero. Fue un golpe de suerte estupenda para la nieta de Tiller sobrevivir, y mucho menos adquirir alguna habilidad especial. De hecho, si Shiiway no hubiera tenido una necesidad urgente de creyentes desde el principio por ser un dios novato y hubiera llegado a tiempo para salvar a Elena en su desesperación, ella, junto con Edward y los demás habrían sido asesinados cuando las bestias atacó su pueblo. Y a pesar de su vejez y de cómo su frágil cuerpo parecía a punto de croar en cualquier momento, su cuerpo había sido pulido por la piedra élfica durante cien años, haciéndolo mucho más fuerte que el de un humano normal. Aunque ya no podía luchar, seguía siendo tan duro como un clavo. De hecho, estaría perfectamente bien incluso si dos adultos fornidos lo golpearan con sus puños del tamaño de una cacerola, y mucho menos una niña que aparentaba tener alrededor de 12 años. Como tal, en su mente, estaba bien que la chica lo golpeara un poco para desahogar su frustración y aliviar su terror por el secuestro. Tampoco había nada malo en el razonamiento de Tiller Meredit. En este sentido, sólo los ricos podrían elegir aprender hechizos o artes marciales. Los campesinos nunca podrían afrontar los costos y el límite de la vida para la mayoría de ellos sería, en el mejor de los casos, el rango de sacerdote. Sin embargo, esa regla obsoleta se rompió con la aparición de She-Wei. En su perspectiva, debería haber igualdad siempre y cuando estuvieran dispuestos a trabajar, incluso cuando se trataba de clases especiales poderosas como la santa en entrenamiento y la princesa guerrera. Si sigues haciendo el tonto en lugar de cultivar monstruos o usar habilidades vitales seguras para ganar EXP, nunca estarás a la altura de los jugadores que trabajan hasta morir. En otras palabras, si Elena realmente sacó su martillo de meteorito, Biblia, ahora mismo y lo aplastó contra la cabeza del anciano, existe una gran posibilidad de que aparezca un signo de golpe crítico sobre su cabeza mientras se desploma y avanza. Al lado de She-Wei, por lo tanto, fue una suerte que Elena haya pasado por mucho a pesar de su corta era. De hecho, podría tener más experiencia y conocimiento que el 90% de la población mundial. Y cuando notó que el anciano no era hostil, su nombre no estaba en rojo, rápidamente se calmó en lugar de atacar. Por otro lado, su autocontrol y la rapidez con la que recuperó la calma hicieron que el anciano pareciera aún más satisfecho. Podría ser joven, pero había potencial de desarrollo, un poco de instrucción y definitivamente se convertiría en una sucesora adecuada para él. Continuar la gloria de la familia Meredith. Sé que definitivamente da un poco de miedo encontrarse en un lugar que no conoces en el momento en que abres los ojos. Pero está bien, tenemos todo el tiempo del mundo y te lo explicaré todo. El anciano se rascó el cuero cabelludo suelto. ¿Dónde empiezo? Bien, ante todo, deberías llamarme abuelo. Al principio, Elena había estado dudando de por qué el anciano la había secuestrado y traído aquí, y quedó atónita ante su petición. Su rostro, que se había vuelto más redondo recientemente, era un adorable vacío. Soy el padre de tu madre, no es normal que me llames abuelo, alguna vez. Añadió entonces el anciano. El padre de la madre, Elena parpadeó. Fue entonces cuando de repente recordó algo que su padre le dijo una vez. Su madre era una hija noble, y ella también algún día regresaría a esa familia, el viejo en realidad no estaba exagerando. A Elena le resultaba difícil de creer. Eres mi único heredero y algún día heredarás todo lo que tengo. Por eso no te engañaría. Los ojos del anciano todavía estaban fijos en Elena, y su sonrisa finalmente se volvió más natural. En mi juventud, sin darme cuenta me topé con una ruina de los altos elfos, la activé parcialmente y recibí cierta autorización, fue una de las razones del buen desarrollo de croques en sus primeros días. Aunque el anciano había sido un extraño hacía minutos y era extraño para él revelar sus secretos, no tenía mucho tiempo, había demasiadas cosas que enseñarle a su heredera en los momentos que le quedaban, y si ella no trabajaba con él, el progreso puede no ser ideal. Por eso puso el enzuelo con ruinas de los altos elfos y autorización desde el principio. Elena ya había demostrado que era mucho más madura que los niños de su misma edad, y seguramente alcanzaría la madurez si esa madurez fuera genuina. En cuanto a su juicio, en el que tomaría sus propias precauciones para no confiar sus bienes a elementos sin escrúpulos, esto podría incluirse enteramente en sus instrucciones. Dicho esto, poner a prueba a un heredero en la primera reunión fue una locura. No serían evaluados si la prueba fuera demasiado fácil, y ciertamente fracasarían si fuera demasiado difícil. Encontrarlos en primer lugar no tenía sentido. Por lo tanto, en lugar de elegir un heredero a través de las primeras impresiones, era mejor interactuar y aprender sobre la otra persona, y solo juzgar si era adecuada más adelante. ¿Ruinas de los altos elfos? ¿Dónde? Y tal como el anciano esperaba, los ojos de Elena brillaron cuando lo escuchó. Porque dicho esto, nunca habría imaginado que Elena estaba feliz solo porque había obtenido una pista para la búsqueda previa a un evento, podría decirte que está por debajo de croques, pero eso no significaría nada. Tú solo nunca lo alcanzarías. Dijo el anciano con seguridad. ¿O vas a cavar un hoyo ahí abajo? Sí. Además de gestionar a los vagabundos que llegaban al monte Meredith para lavar los cristales, la razón más importante para la fundación de croques fue cubrir las ruinas de los altos elfos. Con la ciudad construida directamente sobre las ruinas, Tiller podría usar la excusa de no excavar en la ciudad para evitar de manera justa y honorable que todos los mineros caben túneles hasta ella. Estos dos se llaman Beerus y Whis. Ambos son golems, autómatas, pero el viejo no pudo notar la diferencia, que encontré en las ruinas de los elfos nobles, y estará naturado de ahora en adelante, ayudándome a instruir, antes de que el viejo pudiera terminar, un violento estruendo resonó desde fuera del edificio, e incluso el suelo temblaba. Parece que la serpiente ojo de túnel se estaba acercando a croques. Es casi la hora, no sé cómo ese idiota de croques consiguió esa cosa, pero como ahora está dentro del alcance, esto es todo. El anciano se burló y se volvió hacia los dos autómatas. Energice el cañón de piro cristal. Explode esa cosa en pedazos. Él ordenó. Los dos autómatas asintieron ante la orden y se marcharon rápidamente. Sin embargo, justo cuando el anciano se volvió hacia Leena, una figura de repente se deslizó dentro desde una ventana. El anciano miró en esa dirección y descubrió que se trataba de uno de sus jardineros. ¿Alguien te permitió entrar? Salir. Gritó enojado. Aún así, al jardinero no le preocupaba en absoluto su ira. En realidad, estaba sonriendo siniestramente. A su lado, Leena lo pensó por un momento antes de mostrar una mirada de comprensión. Es un hombre del pantano. Advirtió al anciano que se hacía llamar su abuelo. Su identidad fue expuesta por Leena, por lo que el cuerpo del jardinero se derritió lentamente en un charco de barro negro y se volvió a ensamblar en una figura humana negra entre respiraciones. En realidad has venido a morir, el anciano resopló fríamente y sacó su bastón. Sin embargo, el sudor frío sobre su frente sólo mostraba que en realidad no estaba tranquilo por dentro. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N, 0, Bell, B, J, N. Puede que tenga técnica, pero era viejo y débil. Si bien podría usar su autorización para convocar a otras cosas de las ruinas élficas a su cabeza, ¿realmente duraría hasta entonces? Pero en la fracción de segundo en que el hombre del pantano surgió como una marea de lodo hacia ellos dos y cuando el rostro del anciano palideció, Leena levantó su pequeña mano, materializando directamente una lanza sagrada destellante. Perforó al hombre del pantano en la cabeza de un solo golpe, vaciando instantáneamente su barra de HP. El anciano se quedó boquiabierto ante la luz sagrada que irradiaba el cuerpo de la joven y se quedó sin palabras en ese momento. Ser alcaldesa suena bien, pero prefiero la libertad y vivir aventuras con todos, dijo entonces solemnemente Leena. Entonces, abuelo, perdóname por no cumplir tu deseo. Con esas palabras, salió de la habitación, con la intención de luchar contra la serpiente ojo de túnel con los otros jugadores. Capítulo 333 Algo siniestro ha cruzado el mar, la costa del arrecife blanco del Imperio Valla. Los océanos de este mundo eran extraordinariamente peligrosos. Lo que surja de allí nunca será calor primaveral ni flores, sino solo monstruos viles de la temible marea. De hecho, Withered Shore no era segura, a pesar de que simplemente mira hacia un mar interior llamado Cacatino. Por eso el Imperio Valla construiría un pastillero junto a una torre de vigilancia en los arrecifes de la costa. Mientras el viento entraba por varias aberturas del pastillero, dos guardias costeros estaban agachados junto a una hoguera mientras temblaban en medio de los vientos del océano. El clima alrededor de la zona era helado a pesar de que se acercaba la temporada de floración, y mucho menos los vientos húmedos del mar. Cuando diablos el clima se pondrá más cálido, uno de los guardias que tenía un arco colgado a la espalda se estaba calentando y quejándose con tristeza. Tengo que conseguir que mi familia mueva algunos hilos y conseguir un puesto como soldado de guardia en un pueblo cercano. Simplemente no se puede sobrevivir a este infierno. Deja de soñar. De hecho, sería mejor que no lo hicieras. Se rumorea que los cultistas se están activando por alguna razón, a menos que planees luchar contra ellos con la guardia de la ciudad. El otro guardia que tenía una lanza colocada a su lado respondió casualmente. La verdad es que no es tan malo para nosotros. Son nuestros camaradas destinados aquí en invierno los que lo pasaron peor, especialmente los que estaban estacionados en la torre de vigilancia. Escuché de mi amigo que uno de ellos estaba blanco como un muñeco de nieve cuando cambiaba de turno, que tenía paletas heladas debajo de su barbilla. Estás siendo engañado. El arquero replicó con confianza. Escuché que se quedarían dentro de la ciudadela principal y nunca saldrían. No hay necesidad de fentinelas ya que la superficie del mar estaría congelada en invierno y no salen ni pescadores ni bestias marinas. Simplemente tienen que durar toda la temporada siempre y cuando no haya una emergencia real. En verdad, las bestias marinas eran en realidad una preocupación excesiva ya que la mayoría de las bestias marinas no pueden moverse libremente cuando llegan a tierra. Por eso el pastillero se utilizaba principalmente para vigilar a los nómadas parecidos a los pescadores de la antigüedad, que sólo salían del mar justo antes del invierno y causaban estragos en las costas. Las naciones humanas simplemente no pudieron encontrar buenas soluciones contra esos irritantes que rápidamente huyen al mar una vez que su derrota estuvo casi sellada. En el mejor de los casos, podrían construir fortalezas para mantener un perímetro y advertir a las ciudades cercanas que armen sus defensas de antemano. Después de todo, los hombres pez eran criaturas marinas que no tenían mucho potencial para asediar ciudades, y no debería ocurrir ningún problema importante si se los mantenía bajo control en el momento adecuado. En realidad, el lancero se enfureció cuando escuchó lo que el arquero tenía que decir. Él me mintió. No es de extrañar que siguiera haciéndolo parecer tan miserable y que siempre intentara reclamar su deber en invierno. Sin embargo, fue una lástima que su ira no cambiara nada aquí. Sus llamas de ira simplemente fueron extinguidas por los vientos helados que soplaban. Por cierto, ¿sabes por qué el otro lado está en un lío? Sintiéndose un poco agotado por la desaparición de su frustración, el lancero simplemente cambió la conversación. El otro lado del que habló se refiere al otro lado del mar interior de Cacatino, que no era un territorio del imperio vaya sino una federación llamada Tecrono. Si bien la federación tenía una estructura interna bastante flexible y los estados miembros a menudo se peleaban y parecían incuesivos, estaban sumamente unidos cada vez que un enemigo extranjero los invade. Cuando el imperio vaya había reclamado la mitad de tierra para sí, el emperador en ese momento se había llenado de sí mismo y dirigió su mirada a Tecrono, o al menos conquistó algunas de sus naciones más pequeñas. Naturalmente, acabó recibiendo una paliza de la federación durante todo el camino a casa, chocando fuertemente contra la inexpugnable fortaleza de su unidad. Si los ejércitos de la federación no se separaran rápidamente justo después de repeler la invasión del imperio y contraatacarlos, el imperio habría perdido una buena parte de su territorio. Vale la pena mencionar que los ciudadanos que viven en las fronteras de las dos naciones en realidad no se vieron afectados. Sus vidas no cambiarían drásticamente independientemente de qué nación estuviera a cargo y, en cambio, observarían las situaciones de ambas partes como si estuvieran viendo un drama. Sin embargo, parecía que recientemente había habido disturbios dentro de la federación Tecrono. Hubo incidentes de explosiones en varias ciudades, así como máquinas antiguas que despertaron de la nada y causaron estragos en todas partes a su alrededor. Si bien los ejércitos de los nobles y la realeza de la federación no tuvieron problemas y, por lo tanto, su soberanía no se vio afectada sin ningún signo de levantamientos, los diversos problemas fueron desproporcionados hasta el punto de que este lado del mar interior de Cacatino se enteró. No tengo nada concreto, pero lo que sí sé es que un grupo de personas están intentando capturar algo. El arquero respondió suavemente. Testigos presenciales habían visto personas con túnicas negras corriendo dentro de las fronteras de la federación Tecrono, y parece que ellos fueron los que estaban detrás del despertar de las antiguas máquinas y también de las explosiones en las ciudades. ¿Con un desastre tan grande, no tienen miedo de ser capturados por la federación Tecrono? El lancero preguntó confundido. Definitivamente no serían seguidores de ninguna iglesia normal, ¿verdad? Eso se debe a que los soldados normales de la guardia de la ciudad no pueden capturarlos ya que tienen bastantes personas sobrenaturales con ellos. Cuando finalmente lleguen los de la federación, ya se habrán ido, pavoneándose mientras lo hacían. El arquero sacudió la cabeza, insinuando que no era la federación la que se mostraba reacia a capturar a los culpables. Simplemente no lo habían hecho. ¿Pero eso no significa que estarían en la lista negra? Definitivamente les resultará difícil trabajar dentro de la federación en el futuro. Dijo el lancero, encontrando difícil de entender el comportamiento del culpable. ¿Qué podría ser tan valioso capturar como para arriesgarse a ser sacrificado por los ejércitos de la federación más adelante? No estoy seguro, pero se supone que es algo que parece un humano. El arquero sonrió siniestramente. ¿Como un humano? Y no hables tan misteriosamente de repente, me estoy asustando un poco, la última vez que escuché la noticia fue de un comerciante ambulante, justo antes de venir para este turno. Según él, lo que los túnicas negras querían capturar terminó saltando al mar cacatino. El arquero no se dio cuenta incluso cuando el lancero comenzó a temblar y simplemente continuó. Las túnicas negras en realidad habían convocado a un elemental de agua gigante para capturar esa cosa humana, pero aún así fallaron, y esa cosa humana desapareció, así como así, fue entonces cuando el lancero se puso de pie. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el arquero. Necesito orinar, maldita sea, mi basura se congelará si esto continúa. Respondió el lancero. Me dirigiré pronto a la torre de vigilancia para mi turno. De ninguna manera me quedaré allí y dejaré que estos vientos lleven a mi hijo menor. Cuidadoso. No te dejes comer por cosas raras. Bromeó el arquero. Largarse. El lancero maldijo con tristeza antes de correr hacia un pozo de observación distante y comenzó a orinar en el mar. Y, sin embargo, antes de sentirse aliviado, encontró un par de ojos amarillos, anormales e insensibles, mirándolo fríamente a través del pozo, M. Monstruo. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N, 0, Bel, B, J, N. Capítulo 334 Elfo no muerto. Aunque era bastante vergonzoso que a un hombre del pantano se le permitiera entrar silenciosamente a su residencia, el cañón de pirocristal que Tiller Meredith había desenterrado de las ruinas de los altos elfos era bastante poderoso. Extendiéndose desde debajo del suelo, su cañón parecía extenderse más de 30 metros y constaba de más de 100 tubos metálicos plateados en espiral. Cada cañón estaba inscrito con texto arcano élfico, y tiene una belleza compleja sólo en apariencia, incluso si uno no podría haber sabido que era un arma. Después de quemar cristales y yum, un material que rompe los corazones de los jugadores, rayos eléctricos comenzaron a chispear entre los barriles metálicos plateados. Aún así, esos no eran en realidad pernos eléctricos. En realidad, eran masas de energía, comprimidas y enfocadas en un resplandor arcano. Y cuando las chispas alcanzaron un cierto número, todo el cañón brilló con una violenta luz blanca. Por lo tanto, un rayo de plata, un rayo de fotones, fue disparado desde la boca del cañón de esos cientos de tubos. De hecho, no se trataba ni de los rayos láser en línea recta más comunes ni de un arma sólida, sino de un ataque de artillería que explota directamente al enemigo con rayos de fotones explosivos, en este momento, el objetivo del cañón de pirocristal era disparar el espinilla exterior de la serpiente ojo de túnel. El rayo de fotones que se disparó mediante la aplicación de algún principio desconocido ahogó fácilmente a la serpiente ojo de túnel, y en la superficie, era obvio que los fotones estaban desintegrando el cuerpo del monstruo. Vale la pena mencionar que el monstruo fue capaz de soportar todo el peso de las habilidades de colores de los jugadores sin sufrir ni un rasguño, y su barra de HP nunca apareció. ¿No significaba eso que el golpe de un solo cañón era varias veces más poderoso que las habilidades de colores de los jugadores de primer nivel? Por eso uno de los jugadores se acercó sigilosamente al rayo de fotones y metió la mano en él. Oh, vaya. Esta cosa es tan poderosa que la durabilidad de mi guantelete desaparece en un instante. El idiota del jugador exclamó, justo cuando un hilo del rayo fotónico se enrolló alrededor de su mano y se elevó hasta su brazo, consumiendo al jugador entero y vaporizándolo, y el espeso y poderoso rayo solo entonces volvió a la calma. Los otros jugadores también quedaron asombrados al verlo. Tú también te has ido, naturalmente, el jugador ya estaba parloteando en la sala de chat en un momento horrible, resistiéndose a otros diez por sí mismo mientras el foro estaba lleno de ruido y emoción. Sin embargo, después de que alguien probó el rayo con sus manos de cerdo, los otros jugadores comprendieron que el rayo de fotones era bastante duro y, por lo tanto, instintivamente mantuvieron la distancia. Incluso si todos pudieran volver a vivir, no querrían morir accidentalmente ya que les cuesta exp. Y cuando la luz se apagó, los tubos del camión del pirocristal canon habían pasado de su plata metálica plateada a rojo, no, claramente sobrecargados y no pudieron usarse por un tiempo. Aún así, la verdadera forma de la serpiente ojo de túnel fue revelada a todos. Trozos de cristales y yum estaban escondidos bajo la protección de su piel de piedra y barro, y podría ser inapropiado seguir llamándolo la serpiente ojo de túnel ahora. En este momento, ese monstruo no era diferente de un dragón oriental cuyo cuerpo estaba compuesto de cristales y piedras preciosas. Al mismo tiempo, apareció la barra de HP que los jugadores habían anticipado durante mucho tiempo. De hecho, la prolongada confusión de Edward se alivió rápidamente. Ya veo, por eso se llama forma de vida de cristal y yum. La piel de barro y roca que tenía sobre su cuerpo era toda falsa desde el principio. Los trozos de cristales y yum expuestos es donde estaba la verdadera forma. Por eso antes no se podía ver su barra de HP. No estaban mirando su verdadera forma. Y ahora que su piel exterior había sido destrozada por el rayo de fotones, su verdadera forma quedó completamente expuesta ante ellos, que fue la razón por la que la barra de HP apareció ahora. Por supuesto, que un cuerpo esté oculto no significa necesariamente que su barra de HP nunca sea vista, porque hubo ocasiones en las que los jugadores podían encontrar un enemigo gracias a su nombre, incluso si eran expertos en esconderse. Pero considerando que se trataba de una pelea de jefes, el nombre invisible probablemente era una pista del dios de los juegos. Edward alabó sinceramente al dios de los juegos interiormente ante ese mismo pensamiento. Él realmente era el dios de los juegos. Pero, por el contrario, los jugadores actuaban de forma mucho más práctica y saludaban a la serpiente ojo de túnel con bombardeos de todo tipo de habilidades como si no costara nada. Y sin embargo, pronto notaron algo que los molestó mucho. De ninguna manera, todavía es tan difícil. Nuestros ataques solo eliminan un HP, sin mencionar que su barra de HP es tan larga que bien podría no verse afectada. Podrían haberse tomado su tiempo para aplastar al monstruo si hubiera estado lejos de la ciudad de croques. Aún así, estaba casi en las afueras, sin mencionar que la evacuación organizada por Simba y otros jugadores más débiles estaba completa, y muchos aún no habían abandonado la ciudad. ¿Hay alguna manera de alejarlo? Joy no pudo evitar preguntar. No será tan simple. Gowdan negó con la cabeza. No es que los jugadores no hubieran probado la táctica simple que es la distracción. Lamentablemente, sin embargo, los jugadores simplemente no podían decir por qué el monstruo corría implacablemente hacia la ciudad como una máquina, del mismo modo que era inmune a la provocación, razón por la cual tácticas simples como una distracción nunca funcionaron. Y en el momento crítico, todavía era Elena quien tomó las riendas y directamente lanzó una enorme barrera sagrada. La serpiente ojo de túnel se estrelló de cabeza contra la barrera de luz y su avance fue detenido por pura fuerza. Hasta ahora, Elena era la única jugadora que había detenido su avance. Sea como fuere, su barrera ya se estaba fracturando por todas partes después de que la serpiente ojo de túnel la golpeó dos veces. Claramente no se detendría por mucho tiempo. No hay otra manera. Todos, abandonen las murallas Tidecayers, construyan rápidamente un segundo perímetro con paredes de hielo, pero prepárense para retirarse también. Intenta mantenerlo presionado en un distrito de la ciudad donde la mayoría ha sido evacuado y desgastado. Al final, cuando Edwards determinó que el daño que los jugadores podían infligir era limitado antes de que túnel y esna que llegara a las murallas de la ciudad, rápidamente decidió esperar hasta que entrara a la ciudad, después de lo cual usarían los edificios para luchar contra ella. Y, sin embargo, justo cuando los jugadores se dieron por vencidos en el primer perímetro y estaban retirando todas sus fuerzas al segundo perímetro, sucedió algo increíble. Oh, no. La serpiente ojo de túnel se dirige hacia alguien que no había huido de la ciudad. Gritó el agudo Goudan. Joé, tómalo, Edward estaba a punto de dar otra orden cuando sintió que algo no estaba bien. Espera, esa cosa, esa persona estaba parada en medio de un camino y ni siquiera estaba tratando de huir. Y por su mirada confusa, su cuerpo podrido y el turbio poder mágico que palpaba en su cuerpo, esa persona era obviamente un no muerto. ¿Un no muerto, elfo? Joé exclamó sorprendido. Esta es la primera vez que veo uno. Su nivel también era bastante alto. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N-0-B-L-B-J-N. Y ahora, los no muertos levantaron la cabeza y le cisearon a la serpiente ojo de túnel en ese momento, como para advertirle que no siguiera adelante. Aún así, eso no tenía sentido. La serpiente ojo de túnel no tenía cerebro en primer lugar, e incluso los tontos entenderían que iba a seguir avanzando como deseara. Pero en la siguiente fracción de segundo, el suelo fuera de croques retumbó y se partió cuando una cabeza colosal y aterradora se levantó de debajo de la tierra, mordiendo y partiendo en dos a la furiosa serpiente ojo de túnel. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 335 Caos y confusión en el campo de batalla Las costas de Witterreth en el Imperio Valla. Cristina caminaba entre las paredes del pastillero. La fortificación que se alzaba frente a la Federación Tegrono desde el otro lado del mar interior de Cacatino era una puerta y torre de vigilancia del Imperio Valla. En ese momento, su apariencia parecía una prisión inexpugnable, siniestra, húmeda pero sumamente robusta a pesar de que el interior había cambiado hacía mucho tiempo. Comandante. Hemos buscado alrededor y confirmado trece cadáveres de los catorce guardias asignados aquí. Falta uno y estamos tratando de confirmar si sobrevivió. Un soldado del Regimiento de Inspectores informó entonces a Cristina. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N-0-B-L-B-J-N. 118 no tienes que mirar. El último debe haber sido secuestrado por el monstruo invasor. Dijo la joven con confianza, sacudiendo la cabeza. ¿Qué? El soldado lo miró dos veces. La evidencia es el rastro de sangre que se extiende desde junto a la hoguera hasta las puertas principales, añadió Cristina. De hecho, la sangre que salpicó el piso de ladrillo dentro del pastillero ya se había oxidado y se había vuelto negra como boca de lobo, aunque no había otras pistas como huellas aparte del rastro irregular de sangre. Mientras que los demás no pudieron observar las pistas más sutiles del rastro de sangre, Cristina era diferente. Ella era un cetro del Templo de la Gloria cuyos ojos fueron fortalecidos por la gracia divina, permitiéndole ver lo que la gente normal no podía ver. Y podía distinguir claramente los rastros del movimiento de cierto monstruo en el rastro de sangre. En primer lugar, la criatura usó todas sus extremidades para arrastrarse como una bestia marina que llega a la Tierra, y sus extremidades estaban incompletas, como lo demuestra la torpeza de su rastreo. Pero poco después, hubo otra enorme salpicadura de sangre en el suelo, y la criatura dejó de gatear y comenzó a caminar en dos pies, pareciendo que sus extremidades faltantes habían sido restauradas. Eso significaba que el guardia cuyo cadáver no fue encontrado probablemente fue devorado. Incluso si el principio de conservación de la masa no existe aquí, la mayoría de las criaturas mágicas que poseen curación sobrenatural poseen un apetito sorprendente, tal como era común para ellos. Acelerar su curación a través de la alimentación. Esa era la razón principal por la que los humanos no podían existir en paz junto a ellos. Para la mayoría de esas bestias, los humanos eran débiles pero muchos y ricos en proteínas. Eran la mejor fuente de alimento. Al mismo tiempo, Cristina completó su deducción mental. Por lo que parecía, un monstruo había tendido una emboscada al pastillero, había matado a todos los soldados y se había comido a uno de ellos, antes de pavonearse hacia el imperio vaya. Definitivamente no sería fácil matarlo tampoco, dado que había cazado y matado a todos los guardias sin activar ninguna alarma. Si se ofreciera una recompensa a los gremios de mercenarios, valdría al menos diez avis. Y aunque los demás nunca podrían saberlo, Cristina pudo ver que la última pista que pudo encontrar en el charco de sangre fue una huella humana. Eso indica que después de que el culpable se comió al guardia, muy probablemente éste había asumido una apariencia humana. Si eso fuera cierto, sería problemático porque la búsqueda de un doble entre grandes poblaciones no funcionaría en absoluto sin cierta gracia divina. Fue entonces cuando otro soldado del regimiento de inspección entró en la habitación y dio su infieme. Comandante, hemos encontrado algo al pie del acantilado. Cristina rápidamente siguió al soldado por los acantilados y encontró lo que parecían ser algunos peces tirados allí. No era un mamífero marino ni un gigante oceánico, pero sólo en apariencia, era una sardina varios miles de veces más grande de lo normal. Sin embargo, ya llevaba algún tiempo muerto, con el vientre destrozado por la fuerza bruta. Sus entrañas de color rojo oscuro y blanco colgaban y toda la escena apestaba acre, con moscas zumbando y gusanos retorciéndose que la hacían parecer aún más repugnante. Fue una suerte que Cristina hubiera sido testigo de primera mano de la matanza en los campos de batalla y no se asustara por la repugnante escena, y simplemente frunció el ceño. Sus ojos le dicen algo una vez más. Al pez le partieron las entrañas por dentro. Parecía que el monstruo que atacó el pastillero se había estado escondiendo dentro del estómago del pez para cruzar el peligroso mar interior de Cacatino y eventualmente llegar a este lado de la costa. Mira, comandante. El soldado del regimiento inspector que se estaba pellizcando la nariz señaló el interior del estómago del pez. Cristina miró hacia él y encontró la carne tallada llena de letras. Al mirar más de cerca, uno pudo notar que era una palabra bastante corta inscrita una y otra vez. Debería ser el hizo antiguo por la morfología, afortunadamente, no es un texto arcano de los elfos altos o no hay forma de descifrarlo. El soldado copió cuidadosamente la palabra mientras murmuraba asombrado. Entonces, ¿el texto se puede descifrar? Le preguntó Cristina. Más o menos. Logramos tener en nuestras manos muchos registros de textos elficos antiguos gracias a la asociación del imperio con los elfos oscuros. El soldado sacó una libreta de bolsillo y comenzó a hacer referencias cruzadas con la información que reunió de antemano. ¿Ruener, Ayer o, Cachumout, Mitrayati, qué significa? Cristina preguntó un poco impaciente. En humanos, es una nación propia, sincronizada y genuina. El soldado tradujo entrecortadamente. Sin embargo, antes de que Cristina pudiera presionarlo más, de repente notó que los ojos de la sardina, muerta hace mucho tiempo, se movían de manera anormal y abruptamente comenzó a agitarse con su enorme cuerpo. Golpeó fuertemente al soldado de la división inspectora, quien tosió una bocanada de sangre cuando el golpe lo arrojó al mar. El olor a sangre inmediatamente atrajo a un enjambre de bestias marinas a un frenesí de alimentación, destrozando al soldado en un millón de pedazos antes de que pudieran agar. No lo logrará. ¿Zombificación después de que lo mataran? El cambio es lento, pero, maldita sea. Haciendo una mueca, Cristina saludó con la mano y un bastón plateado luminoso apareció en su mano. Parece que el monstruo que vino a valla esta vez es realmente problemático, mientras tanto, afuera de croques. Casi todos los jugadores no podían entender lo que sucedió. ¿Cómo fue mordida en dos la serpiente ojo de túnel que había estado arrasando la ciudad? Aún así, desde la perspectiva de los jugadores, estaba claro que la barra de HP de túnel y el serpent no estaba vacía. Después de que se dividió en dos por la mitad, ambas secciones todavía estaban girando y girando. Sea como fuere, la mayoría de los ojos de los jugadores ya no estaban fijos en la serpiente ojo de túnel. En cambio, estaban mirando la cabeza de la bestia gigantesca que sobresalía del suelo fuera de la ciudad, que era mucho más grande que la serpiente misma, y al elfo no muerto que apareció de la nada y ahora estaba parado sobre la cabeza de la bestia. Las cosas se estaban volviendo caóticas y confusas. Capítulo 336 Lo que se esconde debajo de croques. La tierra estaba temblando. Aunque muchos ciudadanos habían logrado escapar de la ciudad gracias a las instrucciones de los jugadores novatos, muchos no pudieron llegar a tiempo y estaban empezando a entrar en pánico en este momento. Cálmate. Todos, por favor cálmense. Nala hizo todo lo posible para tranquilizar a la multitud. Mi gente intentará ganar tiempo, ninguno de ustedes tiene que apretar. Esto solo empeorará las cosas. Y, sin embargo, nadie la escuchó. Si a todos solo les importa huir, ¿por qué escucharían a una niña? Por lo tanto, una figura descendió del aire, derribando rápidamente a varios brutos que conducían a la carga al suelo o a los rincones de la calle. El movimiento fue tan feroz como intimidante y parecía haberse realizado más de una vez. Podrías decirnos si quieres morir aquí y ahora. Te concederé tu deseo. Simba rugió a la multitud. Nana lo miró preocupada, temiendo que su comportamiento de mano dura solo provocara represalias. La verdad, sin embargo, resultó ser exactamente lo contrario. Si bien la joven había persuadido amablemente a la multitud, fracasó, la presión de los rápidos y decisivos puños de hierro de Simba los obligó a hacer colamansamente para irse de manera ordenada. Aparte de las pocas excepciones de matones, los ciudadanos se habían vuelto tan amigables que ni siquiera había ira en sus ojos y parecían mucho más tranquilos que antes. ¿Qué está pasando? Nala quedó un poco desconcertada. Los ciegos y los sordos no son muchos, por lo que no se puede ocultarles el drama exterior. Luego, Simba se tomó un tiempo para ofrecer una explicación, aparentemente habiendo visto a través de la confusión de Nala. En tal situación, habría que ser más duro cuanto más terribles fueran las cosas. Si los líderes somos demasiado blandos y asustados, pensarán que las cosas están aún más fuera de control, pero si somos duros, pensarán que todavía tenemos fuerzas de sobra a pesar del peligro para mantener el orden y, por lo tanto, calmarnos. Ya veo, Nala miró a su ex compañera de juegos, como si realmente no entendiera. Aún así, había pasado solo medio día, pero el aire alrededor de Simba había cambiado considerablemente. Como persona a cargo de liderar a los otros jugadores novatos en la evacuación de los ciudadanos de croques, estaba cambiando y creciendo en el proceso. A los ojos de Nana, aunque su nivel nunca alcanzaría al de los jugadores de primer nivel, Simba podía tranquilizar a todos con solo permanecer allí. Su estatura de liderazgo no perdió frente a los jugadores de primer nivel que movieron cielo y tierra, y tal vez solo el heredero del duque, Angora Fausto, lo igualaría en todo el dios de los juegos. No es de extrañar que el dios de los juegos de repente le asignara tal misión. ¿Podría haber visto el talento de Simba además de reconocer su ideal? Él realmente era el dios de los juegos. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3LB, J.N. Shiwei, que estaba realizando múltiples tareas en su reino divino, estornudó y su forma de bola se arrugó. Sin embargo, el crecimiento de Simba fue limitado y ciertamente no pudo detener el siguiente giro de los acontecimientos. Mientras todos miraban con asombro, la ciudad de croques se puso de pie. No fue una metáfora extraña. Tres pares de patas colosales construidas con piedra y metal que parecían patas de araña se extendían desde ambos extremos de la ciudad. Por lo tanto, las piernas sostenían la ciudad, o incluso algo debajo de croques para que pudiera mantenerse en pie. Cuando la ciudad entera finalmente dejó de elevarse en el aire, los jugadores que tenían algo de tiempo libre notaron que las patas de araña se habían encogido rápidamente debajo de la ciudad. Y vista desde la distancia, la mitad superior del monte Meredith se había convertido completamente en una tortuga de proporciones titánicas. No sólo llevaba la ciudad sobre sus espaldas, sino que su cabeza era del tamaño de una colina. Y el monstruo que había mordido en dos a la serpiente ojo de túnel era la cabeza de la tortuga. Vaya. Así que esa es la verdadera cara de las ruinas de los altos elfos. Edward observó al monstruo de tamaño inigualable mientras montaba el dragón negro de ojos rojos que convocó, y descubrió que su percepción del tamaño se desmoronaba. En los foros de jugadores, Elena ya había revelado lo que sabía, lo que significaba que cada jugador ahora era consciente de que las ruinas de los elfos altos, su objetivo al llegar a croques estaba en el suelo debajo de él. Dicho esto, no esperaban que el suelo debajo se volcara y una enorme tortuga de montaña. ¿Qué es incluso esta configuración? Incluso el típicamente ingenioso Edward quedó estupefacto. Edward, ¿dónde está Gowdan? Joé preguntó desde debajo del dragón de Edward. Había hecho todo lo posible para luchar contra los temblores mientras la tortuga se levantaba, pero aún así terminó tropezándose más de un par de veces. Creo que se fue a golpear la cabeza de la tortuga, Edward frunció el ceño mientras miraba hacia donde se dirigía Gowdan. Su especialidad era la agilidad, Gowdan había escalado una buena parte del cuello de la tortuga, pero el gigante pareció sentir una picazón en su cuello en ese momento y lo sacudió un poco, arrojando a Gowdan fuera de sí y dejándolo desaparecer entre las nubes de polvo. A su paso. Y cuando vio que el nombre de Gowdan se volvía gris en la pantalla de la fiesta, Edward supo que definitivamente estaba muerto, pero justo cuando Edward estaba a punto de heredar su testamento y volar hacia la cabeza de la tortuga para comenzar algún problema o al menos lavarla. Cabeza con algunas llamas de dragón negro, notó que el elfo no muerto estaba parado encima de ella, observando todo lo demás con una mirada en blanco. ¿Podría esa cosa estar controlando a la tortuga? Pensó Edward entonces. Luego, mientras dirigía su dragón hacia él, se vio obligado a retirarse cuando los no muertos desataron un cono de hielo antes de que pudiera acercarse. Edward tiene una inmunidad elemental extremadamente alta, un jugador que había superado el umbral del nivel 40, por lo que se abrió camino hacia el gran dominio del nivel 50. Aún así, el beneficio de resistencia que poseen sus objetos y su clase no fue efectivo contra la escarcha del elfo no muerto. Magia. ¿Y eso era realmente hielo? Entonces Edward comprendió su incredulidad. El elfo no muerto era más que un poco problemático de lo que esperaba. Por lo tanto, se recompuso a sí mismo y a su subestimación y comenzó a observarlo cuidadosamente. Con eso, sus estadísticas naturalmente aparecieron por encima de su cabeza. Elfo alto no muerto, The Last Critter, nivel 48 su nivel es más bajo que el mío, élite, o tal vez una plantilla de jefe? ¿O podría ser ventaja de clase? Por lo tanto, Edward comenzó a flotar sobre la cabeza de la tortuga como una mosca. Intentando encontrar una oportunidad para una emboscada. Curiosamente, sin embargo, el elfo no se molestó con Edward la mosca, sino que permaneció de pie sobre la cabeza de la tortuga, mirando el cielo mientras ésta murmuraba persistentemente algo. Capítulo 337 Nuestro personaje principal finalmente apareció. A diferencia de los jugadores que fueron tomados por sorpresa, Sheway había identificado al elfo alto no muerto de inmediato. Sí. Es otro de los primeros ocho no muertos como el Red de Adragon y el Newtstalker antes. Sin embargo, incluso cuando Sheway intentó volver sobre su rastro, se dio cuenta de que era diferente de los otros muertos vivientes encontrados antes de esto. En realidad, había despertado en la Federación de Grono, que estaba bastante lejos de las antiguas tierras de tierra, y luego había corrido hasta aquí, hasta Cauques, un territorio de valla incluso antes de que invadieran tierra. Su comportamiento también era diferente al de los otros no muertos. El dragón muerto rojo, el acechador nocturno y el ancestro verdadero habían mantenido cierto grado de autoconciencia, y este último incluso llevó a cabo un ritual para revivir. El alto elfo no muerto, sin embargo, no era consciente de sí mismo en absoluto. Su movimiento fue impulsado puramente por una fuerte obsesión y instintos de supervivencia. ¿Realmente sintió mis ojos? Los antiguos elfos nobles son Tanop, no es de extrañar que estés extinto. Sheway no estaba realmente mirando en serio, pero el alto elfo aún logró sentir la mirada de sus ojos divinos. Giró su cabeza 360 grados, lo que ningún ser vivo podría haber hecho, y apuntó su propia mirada hueca directamente hacia los ojos divinos de Sheway. El movimiento fue tan repentino que Sheway saltó en estado de shock, a pesar de que su mente ahora era diferente a la de un humano. Aún así, eso fue todo lo que había que hacer. Aunque el alto elfo había sentido los ojos de Sheway y se volvió para mirar hacia atrás, no reaccionó demasiado. Pero si hubiera estado vivo, lo más probable es que hubiera provocado alguna conmoción cerebral misteriosa que le impidiera temporalmente mirar a escondidas. Por lo tanto, aparte de los orcos no muertos que habían sido eliminados por los jugadores sin hacer mucha aparición, el alto elfo era el peor de los no muertos hasta el momento. Dicho esto, su obsesión lo había llevado de regreso aquí para activar las ruinas, parece que mis ojos divinos no van a ver a través de esto esta vez. ¿Cómo se esperaba del respaldo que los altos elfos dejaron antes de su desaparición? Sheway se acarició la barbilla con un tentáculo. El misterio que ejercieron los altos elfos fue ciertamente una fuerza milagrosa, y sus creaciones aún mantenían el poder que les fue imbuido desde el principio. Dado que la fuente del misterio era un poder divino, casi todas sus creaciones podían ocultarse de las miradas indiscretas de los dioses. Si un dios fuera a espiar sus creaciones, tendría que poner más poder divino para ver directamente a través de los poderes divinos que lo envuelven, o desentrañar la fuente del poder divino opuesto, rompiendo el sistema de misterio, para evitar su protección. Vale la pena mencionar que el contrato de los altos elfos con los dioses en el pasado se había mantenido en secreto y nadie sabe qué dioses habían llegado a un acuerdo con ellos. Además, Sheway era un dios novato cuya divinidad no tenía tales registros, al igual que no había pistas después de buscar entre los fragmentos de divinidad el señor acuático y el guardián de la selva tropical, lo que significa que la segunda solución no estaba disponible para él. La fuente y la aplicación del misterio deben almacenarse en esta ruina, pensó Sheway. Si bien era bastante incómodo decirlo, era bastante obvio cuál era el último recurso guardado dentro de las ruinas de los elfos nobles si uno realmente pensaba en ello. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L-B1N. La verdadera forma del contrato, hecho entre los altos elfos y los dioses en la era de los mitos, si ese resulta ser el caso, Sheway está espiando más allá de su poder divino e instruyendo a sus jugadores para que cumplan con su plan. Y robar el verdadero contrato rompería las reglas y definitivamente llamaría la atención de aquellos involucrados en el contrato. Por su parte, Sheway acababa de ascender como dios intermedio. Pero debido a que los jugadores habían drenado su cuerpo y estaba en desventaja en una pelea, podía transmigrar más allá de la barrera mundial como quisiera, lo que le brindaba una gran posibilidad de supervivencia. Y si otros dioses lo siguieran hasta el reino de los mortales, independientemente de cómo decidieran transmigrar, sus poderes serían destrozados. Siempre y cuando no fueran dioses mayores poderosos, como la diosa del océano o los siete padres divinos, Sheway, que habría conservado toda su fuerza, tenía la confianza suficiente para enfrentarlos. Después de escapar al reino de los mortales y acortar la brecha entre sus habilidades y las del enemigo, usaría su rica experiencia y sus provocaciones habituales para derrotarlos. Incluso si no pudiera ganar, aún podría convocar a los jugadores para darles una paliza. Tal fue el estilo de lucha que Sheway ideó. Dicho esto, sus habilidades en realidad eran limitadas y no quería haberse arrastrado a un conflicto divino tan pronto si pudiera evitarlo. Dejando de lado otros asuntos, si tuviera otros dos o tres años para perfeccionar a sus creyentes y establecer su base, básicamente todo sería viento en popa para él. Pero por cómo estaba la situación en ese momento, Sheway no tuvo mucho tiempo. Si la ruina está armada con alguna contramedida contra el ojo divino instalada, será un problema si llamó la atención de los siete padres divinos al mirar imprudentemente hacia adentro. Sheway estaba bastante preocupado. Después de todo, cualquier dios que pudiera preparar a una raza que desafiaba la lógica como los elfos nobles definitivamente no era un debilucho. ¿Y has visto a los jugadores? Ni siquiera podían derrotar a un cadáver viviente que se movía simplemente por instinto, y era demasiado obvio lo aterradores que podían ser los elfos nobles en el apogeo de su poder. No obstante, Sheway todavía estaba muy interesado. Si preserva el contrato entre los míticos elfos nobles y los dioses, podría fortalecerme extrayendo el poder divino que se había convertido en misterio. Mientras tanto, los jugadores también trabajaban duro. Todos ellos habían subido a varios puntos vitales de la tortuga, con la intención de atacarla desde allí o al menos evitar que se moviera. Si pudieran abrir una grieta y entrar, Sheway podría usarlos como sus ojos y echar un vistazo a lo que estaba adentro. Pero simplemente no estaba funcionando. El caparazón de la tortuga, e incluso las diversas articulaciones aparentemente vulnerables, eran terriblemente duras. Ni siquiera las habilidades más fuertes de los jugadores podrían causar suficiente daño. ¿Debería darles una pista? Murmuró Sheway, un poco ansioso ahora después de ver a los jugadores haciendo lo mejor que pudieron, pero fue en vano. Justo cuando ya no podía detenerse y estaba a punto de darles una pista a los jugadores, sus tentáculos ya habían alcanzado el teclado de su computadora Panteón para hacer clic y hacer clic, se detuvo abruptamente. Habían llegado los refuerzos de los propios jugadores. Capítulo 338 se acabó, esta vez no se puede ganar. Mientras la colosal tortuga que llevaba toda una historia parecía moverse muy lentamente, el mundo parecía temblar a cada paso que daba. Incluso si una persona no fue pisoteada directamente, las olas que levantó fueron suficientes para enviarla a volar. Por lo tanto, la situación era extremadamente horrible para los jugadores más débiles. La mitad de su HP desaparecería si se acercaran un poco, y desaparecerían con el más mínimo golpe o roce. Del mismo modo, no podrían infligir un daño efectivo si mantuvieran la distancia. Dejando a un lado la ciudad de croques que era el taparazón de la tortuga, las cuatro patas de la bestia tenían una defensa tan alta que los jugadores sólo causarían un daño obligatorio de menos uno, y simplemente no se inmutaba incluso con casi 100 jugadores concentrando su potencia de fuego. Los cielos también se habían oscurecido, cargados de espesas y pesadas nupes de oscuridad que parecían empeñadas en aplastar todo lo que había en el suelo. El polvo y el humo se elevaban en todas direcciones, seguidos por los gritos de angustia de los refugiados por sus familiares perdidos. Aún así, el coloso tortuga permaneció inmóvil y continuó levantando sus pies del pilar del cielo mientras avanzaba como un desastre en movimiento. Toda la escena estaba llena de un gris opaco, rebosante de olores de desesperación y destrucción. O así era como se suponía que debía ser, hasta que llegó la segunda ola de jugadores con los ancianos de los elfos del bosque enviados aquí desde Trinia. Y entre ellos estaba Mufasa, jugador de primer nivel y campeón del torneo de la Copa Twin City que escoltó a los ancianos de los elfos del bosque hasta aquí desde Trinia. En medio de las escenas de extrema tragedia y opresión, aunque la cabeza rosada del pez plano no era una flor floreciente, al menos cortó el estado de ánimo de todos, que había estado cayendo en espiral. Ya sea que los vendavales provocados por el coloso tortuga fueran demasiado violentos o que el modelado de Sheway tuviera un error de su lejano reino divino, las aletas sobre la máscara rosada de cabeza de pez plano de Mufasa parecían estar sufriendo un derrame cerebral. De hecho, cada uno de los finos se agitaba con tanta fuerza que el pescado entero parecía haber cobrado vida. Incluso si la vista ante ellos era tan profunda como solemne, los otros jugadores que acababan de llegar no pudieron evitar volver sus ojos hacia Mufasa y no hacia el jefe al que se enfrentarían. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L-B1N. Y tal vez Edward lo había estado imaginando, mientras la escena se degradaba a pura tontería, el alto elfo no muerto que nunca había mirado de reojo después de tanto tiempo no pudo resistirse a mirar al pez plano rosado también. Ya lo había visto desde la distancia, pero todavía es un poco profundo cuando lo vi directamente. El propio Mufasa parecía no haber notado el aleteo de las aletas ni que se había convertido en el centro de atención. Simplemente se tapó los ojos con una mano mientras miraba al coloso tortuga mientras murmuraba con asombro. Vale la pena mencionar aquí que los maestros de la espada Kenyoku tenían una ventaja contra criaturas masivas y de movimiento lento, como titanes de 3 a 5 metros de altura, del mismo modo que podían cortar la nuca de titanes de 10 a 20 metros de altura. Sin embargo, esa ventaja giraba en torno a que el objetivo no infringía las reglas en tamaño. Entonces, como cada pata de la tortuga tiene más de 150 metros de espesor, cualquier arma blanca sería desviada sin esperanza de atravesar la defensa. Además, cada movimiento de una criatura tan colosal era un ataque de área de efecto por sí solo, lo que lo convirtió en una peor pesadilla para Kenyoku. Intenta desviar o parar cuando cada paso arrojaba 100.000 toneladas de energía cinética al suelo. Dicho esto, hubo jugadores que intentaron suplex contra el coloso. Podría funcionar contra una tortuga gigante normal, pero esta cosa era un legado de los altos elfos y estaba envuelta con la protección del misterio. Y dado que el misterio era básicamente un poder divino, mantuvo al coloso muy inmune contra las reglas, y la regla de habilidad de Shihui no era lo suficientemente fuerte como para ser efectiva. Luna, protégenos, realmente es un alto elfo no muerto, los ancianos de los elfos del bosque que habían estado zanzaroneando en su camino hacia aquí se habían abatido cuando vieron al elfo no muerto parado sobre la cabeza del coloso tortuga, y aparecer. Muy asustado. Eso ciertamente tenía sentido, porque los altos elfos eran los antepasados de cada tribu de elfos en la actualidad a quienes mantenían con orgullo. Después de todo, no todas las razas de este mundo podrían lograr tal solidaridad y casi lograr la trascendencia racial. Por lo tanto, fue definitivamente impactante ver a su antepasado aparecer ante sus ojos como un zombi. Ese sentimiento era como el de un chino normal que de repente encontrara un Qin Shiwan zombificado en su puerta un día, pidiendo 648 dólares uno como capital para revivir su dinastía. Y al ser la generación más antigua de elfos del bosque, los ancianos de los elfos del bosque reverenciaban a los elfos nobles tanto como despreciaban a los humanos. Era una actitud grabada en su médula mucho más profunda e inmutable en comparación con la de los elfos del bosque más jóvenes. Aún así. Retírate si no puedes ser de ayuda. Esta no es una pelea a la que puedas unirte. Mufasa gritó incluso mientras desenvainaba su espada mientras hacía un gesto a los ancianos de los elfos del bosque para que retrocedieran. El rostro de los ancianos elfos se volvió una mezcla de verde y rojo, pero permanecieron sin palabras, lo que ciertamente complació a Mufasa por dentro, ya que ya estaba harto de las burlas de esos viejos huesos durante su viaje hasta aquí. En verdad, los ancianos de los elfos del bosque podrían resultar considerablemente más fuertes que el jugador promedio de primer nivel sólo en habilidad. Sin embargo, a diferencia de los jugadores, su capacidad de volar disminuye con las más leves lesiones, del mismo modo que quedarían indefensos si fueran golpeados en cualquier punto vital. En comparación, los jugadores eran mucho mejores. No sólo su voluntad de luchar era mucho más duralera, sino que también soportarían las heridas más graves con calma sin que su capacidad de lucha se redujera mucho. Como tal, a pesar de su aversión por los humanos, los ancianos de los elfos del bosque no negarían que eran guerreros calificados, y no era como si su dominio sobre el continente no tuviera otra razón que las bendiciones de los dioses. Dicho esto, la verdad es que los jugadores que estaban observando no deberían ser utilizados como referencia. La razón por la que los humanos habían reclamado dominio sobre la mayor parte del continente era en realidad por los afectos parciales de los dioses. Mufasa vio cómo Edward llegaba en su dragón negro, y estaba a punto de preguntarle cómo estaban las cosas en ese momento. En su opinión, Edward tendría el mejor conocimiento de la situación general ya que era uno de los mejores jugadores y su comandante en jefe. Pero dado que estaban presionados por el tiempo, las preguntas deben elegirse con cuidado. No obstante, Mufasa sólo necesitó un momento para decidir sobre la pregunta que más le preocupaba. ¿Cuántas veces ha muerto el jefe Marni? No creo que lo haya hecho, respondió Edward. Incluso lo he visto pasar un buen rato corriendo por allí hace un momento. Se acabó. El espíritu de Mufasa se desplomó de inmediato. Esta vez no hay forma de ganar. Edward miró fijamente al pez plano rosado cuyos ojos todavía temblaban entre la risa y los años, antes de obligarse a apartar los ojos de las diabólicas escamas del pez mientras se volvía hacia los ancianos elfos. Es bastante repentino, pero tengo una pregunta, unos 648 yuanes es el precio del paquete gacha más caro del juego móvil Honor of Kings capítulo 339 Nación del intelecto sincronizado de los elfos. Si bien sacrificar a Marni como ofrenda era un camino de investigación, Edward estaba mucho más interesado en lo que el elfo no muerto había estado murmurando repetidamente desde hacía algún tiempo. Las palabras eran tan ininteligibles que Edward no podía entender lo que decía en absoluto. Pero si había alguien que entendiera esas palabras, sin duda serían los ancianos de los elfos del bosque enviados aquí para ayudar. Después de todo, los elfos del bosque afirmaban que eran lo más parecido a un descendiente adecuado de los elfos altos en comparación con los otros elfos, y era igualmente probable que uno de los ancianos resultara ser un mismieto del elfo alto no muerto. Allá, ¿cuáles fueron las palabras? Los ancianos de los elfos del bosque preguntaron rápidamente. ¿Entendían la intención de Edward y, naturalmente, no se lo negaban? Si no recuerdo mal, Edward hizo una pausa por un momento y echó un vistazo al videoclip que él mismo publicó en los foros y luego lo imitó palabra por palabra. ¿Ruener, Ayer o, Cachumout, Mitrayati, se te ocurre algo? Los ancianos de los elfos del bosque intercambiaron miradas. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L-B1N. Edward asumió por su reacción que estaban perplejos. De hecho, tenía toda la intención de burlarse de ellos y decir, ¿Cómo te atreves a llamarte descendiente cuando no entiendes el idioma de tus antepasados? Y salir de allí montado en su dragón de fuego negro. Sin embargo, el anciano elfo del bosque habló. Naturalmente, habíamos oído hablar de ello antes. ¿Eh? Eduardo se sorprendió. Es una lengua élfica antigua y bastante diferente de la lengua élfica moderna, pero sigue siendo esencialmente similar. Agregó el mayor cuando vio la mirada en blanco de Edward. Si se comparara, la diferencia entre los elfos modernos y antiguos era la misma que la diferencia entre el texto chino simplificado y tradicional. Mientras sepan la palabra simplificada de memoria, podrán captar más o menos el significado incluso si está escrita en chino tradicional. Sea como fuere, es algo parecido a un cuento popular cuando se menciona en la literatura que sobrevivió a la era de la mitología. El anciano elfo del bosque dudó por un tiempo y eso, pero finalmente decidió que un rumor en la era de la mitología no era confidencial y por lo tanto reveló todo. De lo que habla el alto elfo no muerto es de la nación de inteligencia sincronizada, sin, de los elfos. He oído que los elfos gobernaron el continente hace mucho, mucho tiempo, ¿podría ser ese el reino de los elfos de esa época? Edward preguntó con curiosidad. Si bien las civilizaciones de las dos últimas épocas no habían sobrevivido, los supervivientes habían transmitido cierta información a la siguiente generación de boca en boca y en forma de mitos y cuentos populares. Una de esas historias trataba sobre cómo los dragones, los gigantes y los elfos se habían turnado para gobernar el mundo. Suele haber muchas inconsistencias en tales cuentos, pero las circunstancias de la época anterior se revivirían hasta cierto punto. Eso no es todo. Es cierto que los elfos nobles alguna vez gobernaron la mayor parte del continente, pero también hubo ciudades-estado que se separaron por diferencias en ideología política. De hecho, la mayoría de los gobiernos de entonces tenían una alianza flexible como las federaciones actuales. Como se esperaba de un especialista en la historia de los altos elfos, el anciano elfo del bosque se sabía de memoria la narrativa de la última era, incluidos muchos secretos anteriores. Se rumoreaba que los líderes de los altos elfos no estaban contentos con gobernar la tierra y habían planeado explorar nuevos dominios en otros planos. Naturalmente, tendrían que integrar todos los recursos en este plano antes de hacerlo, para construir una base inconmensurablemente estable a la que apoyarse desde la cual pudieran atacar y defender. Y el nombre a ese plan es Nación Elfica del Intelecto Sincronizado. Ya veo, entonces la Nación del Intelecto Sincronizado es el plan de los elfos para gobernar el mundo, y Duarda sintió, ligeramente decepcionado por la respuesta. No, no es para gobernar, el anciano elfo del bosque parecía tener dificultades para explicarlo. Después de devanarse los sesos por unos momentos, le preguntó a Duarda. ¿Alguna vez has visto un golem fuerte de hierro? Algunas veces, en pocas palabras, los golems de Ironfort eran pequeños pastilleros de metal que estaban golemizados, les habían crecido algunas patas y podían moverse libremente. Aparte de su potencia de fuego inconsistente, depende de las personas que hay dentro, y de ser un poco lento, se parecía a un tanque de la tierra, pero era un poco superior en su maniobrabilidad en entornos hostiles. En este mundo, se usaban principalmente para que un ejército avanzara de manera constante en el campo de batalla, especialmente porque los roles de guerra relámpago eran asumidos por individuos sobrenaturales rápidos y ágiles. Además de sus elevados costes de mantenimiento, los golems eran, por tanto, menos utilizados que sus homólogos terrestres, y sólo varias naciones poderosas los tienen. El imperio Valla tenía algunos de ellos, pero todos eran modelos pobres que se usaban principalmente para mover tropas. Bueno, eso simplifica las explicaciones. La nación del intelecto sincronizado no sólo debe afirmar su dominio sobre este plano. En cambio, convertiría todo este avión en un arma como el golem de Ironfort, capaz de atacar y defender. ¿Qué? Ahora Edward estaba realmente sorprendido. A pesar de que había hecho todo lo posible por elevar su opinión sobre los elfos nobles, todavía estaba limitado por la cuestión de los horizontes y, como tal, todavía subestimaba a los soberanos del pasado. Ni siquiera los gnomos habrían sido capaces de tener la loca idea de convertir todo el plano material primario en un arma. Tampoco era de extrañar que el anciano elfo del bosque que tenía en tan alta consideración a los elfos nobles considerara que el pecado élfico no era más que un cuento popular. ¿Podría la razón por la que todos esos locos fueron eliminados fue por su loca idea? Cuando se trata de un arma creada a partir de un avión completo, incluso los dioses tendrían que darle un amplio margen, independientemente de cómo uno piense al respecto. Entonces, ¿permitirían esos elevados seres divinos que tal cosa sucediera? Claramente no. Sin embargo, Edward descartó el pensamiento incluso cuando le vino a la mente. Dejando de lado la deshonra al dios de los juegos, ahora no era el momento de pensar en esas cosas. De hecho, Edward había comprendido en general la situación actual. La enorme tortuga que asumieron que era un golem de gran tamaño era más de lo que parecía. Si la corazonada de Edward era correcta, era una miniatura o incluso un modelo del sinhecho antes de que los elfos nobles se extinguieran. Crear un mini mundo de la nada, el magitec, o incluso el misterio, de los altos elfos fue simplemente horrible. No es de extrañar que las habilidades sean inútiles, Edward hizo una mueca mientras observaba a la tortuga avanzar lentamente. Parecía que estábamos luchando contra un mundo reducido. Contra un enemigo tan ilógico, Edward finalmente sintió que se había quedado sin ideas y no sabía por dónde empezar. Y fue entonces cuando el movimiento de la colosal tortuga se volvió violento. Capítulo 340 Carga conmigo. Edward saltó, pero se recuperó rápidamente para instruir a Mufasa para que escoltara a los ancianos de los elfos del bosque fuera del campo de batalla. Después de todo, la relación entre los elfos del bosque y los jugadores todavía se encontraba en una fase delicada. Aunque la reina elfa se puso del lado de los humanos, a los elfos del bosque todavía no les gustaban los humanos en general. Como tal, si algo les sucediera a sus mayores en tales circunstancias, ciertamente se produciría una ruptura entre los elfos del bosque y los jugadores, incluso si la reina elfa permaneciera de su lado. TCH. La sesión de preguntas y respuestas duró mucho tiempo, pero todo lo que aprendí es algo extraño, Edward no pudo evitar murmurar para sí mismo mientras observaba a Mufasa escoltar a los ancianos de los elfos del bosque. Después de todo, saber lo que significaba la nación élfica del intelecto sincronizado, sin, no era de ninguna ayuda para la situación actual. De hecho, el espíritu de los jugadores podría haberse afectado si Edward simplemente se lo revelara a los demás, razón por la cual no lo publicó en los foros como de costumbre para mantener la información en ambos sentidos. Dirigiendo a su dragón, simplemente fue a buscar a su grupo y solo les contó lo que sabía. Dicho esto, Gowdan murió sin ser revivido a tiempo y Jessica se quedó con el tesoro élfico sefarín y nunca se unió a la misión actual en la primera. En lugar de eso, el grupo de Edward estaba formado solo por Joel y Elena, quienes acababan de unirse a la batalla. La obsesión del elfo no muerto debe ser completar la nación del intelecto sincronizado, y el coloso tortuga es una versión en miniatura de esa fortaleza mundial. Lógicamente hablando, los altos elfos deberían haber dejado algo de información dentro, no, simplemente no tenemos suficientes detalles para deducir lo que esa cosa está tratando de lograr al controlar al coloso tortuga. Edward no pudo evitar sentirse frustrado mientras la tortuga coloso continuaba moviéndose. —¿Estás distraído? —dijo Joel, frunciéndole el ceño. —¿Necesitas calmarte, Edward? —¿Qué? Edward ciertamente estaba desconcertado. Nunca esperó que llegaría el día para Joel, la definición misma de un bruto que pide calma. Puede que no sepa qué está planeando el elfo no muerto o qué está haciendo la maldita tortuga, pero al final, solo tenemos un trabajo. Añadió Joel, mostrando una sonrisa deslumbrante y confiada y un pulgar hacia arriba, antes de saltar del dragón. Y eso los está deteniendo. Extendió los brazos como para abrazar el suelo, la capa unida a su armadura se extendió como la piel de una ardilla voladora, manteniéndolo avanzando en una suave curva en lugar de caer en línea recta. Solo cuando Joel se acercó a la cabeza del coloso cambió su postura. Al sacar la gran espada Gianstoe que colgaba sobre su espalda, su espíritu familiar apareció de la nada y se convirtió en una luz que se engancha sobre Gianstoe, puliendo su daño. Por lo tanto, Joel mantuvo su curso de descenso, soportando la aceleración de la gravedad para aumentar su impulso, blandiendo así su espada temiblemente hacia la cabeza del coloso. Y luego fue tragado por el coloso. El jugador Joel ha muerto. Ahora es comida para tortugas. Edward. Bien. Joel se estaba alimentando, pero al menos tenía razón. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3LBJN. Ahora que las cosas han llegado a este punto, las intenciones del elfo no muerto ya no importan. Lo único que tienen que hacer es detener el avance del coloso tortuga. Elena. Edward miró a la chica que era el único otro miembro sobreviviente de su grupo. HMM. La chica que había estado clavando dagas en la cabeza de la tortuga se giró hacia él, desconcertada. Haré todo lo que pueda para detenerlos, pero no hay muchas posibilidades de éxito. Si yo también muero, deberías retirarte rápidamente. Con los otros jugadores y no te quedes aquí. Edward dijo solemnemente. No eres como nosotros. Eres la santa de la iglesia de los juegos. Está bien, no importa cuántas veces muramos, pero tienes que vivir. Si bien el rango de las santas diferiría según la religión, como ciertas santas de culto que acomodaban a todos los seguidores siendo rameras a tiempo parcial, dicho esto, siguen siendo un símbolo de la mayoría de las iglesias ortodoxas de la propia pureza y soberanía de la comunidad. Y a diferencia de la mayoría de los jugadores que tenían menos corazón, Edward, que hacía mucho que se había convertido en un verdadero creyente, realmente apreciaba la iglesia de los juegos, por lo que era razonable para él ver a Elena desde una perspectiva diferente. Cuando vuelva a la vida, me pondré en contacto con otros jugadores que sean revividos, deduciré la ruta del avance del coloso y armaré un segundo perímetro para detenerlo. Luego anunciaré la ubicación en los foros, para que no tengas que preocuparte. Solo corre. Pero, Elena estaba a punto de protestar, pero Edward no quiso ni oír hablar de ello. En cambio, hizo que su dragón negro la pusiera en algún lugar lejos de la batalla, antes de convocarlo y comenzar a provocar tanto al elfono muerto como al coloso tortuga. Como Esquifir era el que podía controlar libremente las llamas, Joy era mucho más versátil que Goudan y Joy. Al cambiar continuamente la forma de sus llamas, logró atascar al elfono muerto durante mucho tiempo. Solo pasaron más de una docena de minutos, cuando su barra azul se secó, que el elfono muerto vio su oportunidad y congeló una de las manos de Edward. Incapaz de beber una Pepsi para recargar energías y perdiendo la oportunidad de correr, terminó siendo vaporizado por una explosión del camión de piro cristal en la espalda del coloso tortuga. Y no fue solo Edward. En ese punto de la batalla, muchos jugadores de primer nivel ya habían muerto en la batalla. Si el espíritu de los jugadores no estuviera muy por encima de las otras fuerzas de combate a Taera, de hecho, si fueran cualquier otro ejército, probablemente ya habrían huido, dispersándose con el viento. Por lo tanto, Elena tenía toda la intención de seguir las instrucciones de Edward de retirarse por el momento y dirigirse al segundo perímetro que prepararían. Fue entonces cuando se dio cuenta de que muchos jugadores todavía estaban allí, bajo los pies del coloso tortuga para defenderse lo más fuerte que pudieran mientras protegían a los ciudadanos que aún no habían escapado. La mayoría de ellos aún no habían cambiado de clase o eran novatos que cambiaron de clase muy recientemente. Pero incluso si eran plenamente conscientes de que sus ataques no afectarían en absoluto al coloso, luchaban para comprar la más mínima oportunidad de salvar a los campesinos. Todos ellos todavía estaban haciendo lo mejor que podían. Elena se quedó sin palabras. Era correcto para ella abandonar a los creyentes de la iglesia de los juegos, solo porque tenía el título de santa y, por lo tanto, huir en nombre de la autoconservación. Ella no pudo evitar dudar. Simba estaba en su límite. Había usado hasta la última botella de poción y la mayoría de sus habilidades estaban en tiempo de reutilización. Pero incluso si los otros jugadores que luchaban a su lado estaban lanzando hasta la última habilidad al coloso, sus pies amenazantes que bajaban hacia ellos nunca disminuyeron la velocidad. Esto fue. Claro, él y los otros jugadores podrían volver a la vida, pero los ciudadanos que creyeron en ellos y siguieron sus instrucciones mientras intentaban evacuar no lograron escapar. Simba sintió una miseria indescriptible ante ese mismo pensamiento. Sintió que los había decepcionado. La tortuga montañosa se abalanzó y la visión de todo se oscureció al mismo tiempo. Pero el impacto esperado nunca llegó. Simba no pudo evitar abrir los ojos y descubrió que la pierna estaba detenida por una barrera de luz. Incluso si las fracturas se agrietaban por todas partes, la barrera había detenido la fuerza bruta de la tortuga. Luego, Simba siguió la fuente de luz para encontrar a una chica de cabello plateado con coletas que era claramente más joven que él, pero bajo la iluminación del resplandor sagrado y mientras su cabello plateado bailaba, ella era tan impresionante como las valquirias de leyendas. Soy Elena Meredith, santa de la iglesia de los juegos. Seguidores del dios de los juegos, si les queda un poco de lucha, levanten sus armas y carguen conmigo. Oh maestro de los juegos, concédenos nueva vida. Capítulo 341 Morir demasiado tarde. Aunque Elena no era tan destacada como la princesa Lea, los primeros creyentes en el dios de los juegos entendieron más o menos que la hacía extraordinaria. Después de todo, incluso si la mayoría de los jugadores comenzaran con el mismo nivel predeterminado pero con diferentes estadísticas iniciales debido a sus atributos físicos, esa parte de las estadísticas iniciales no afectaría su poder cuando aumentaran de nivel. Y, sin embargo, incluso si algunos veteranos no hubieran estado realmente activos, no eran ni ciegos ni mudos. A medida que pasaba el tiempo, definitivamente notarían lo que era inusual y lo conectarían con el ejemplo vivo que era la princesa Lea, entendiendo más o menos la idea. Sea como fuere, la mayoría de ellos simplemente adivinarían que Elena había cambiado de clase de clérigo a clase oculta. Fue sólo ahora, cuando lo mostró abiertamente, cuando se dieron cuenta de que la joven que siempre seguía al grupo de Edward, silenciosamente y sin candidez tomando sus dulces y ocasionalmente robando asesinatos era en realidad la santa de la iglesia de los juegos, incluso si él el pensamiento de los jugadores se había refinado para parecerse casi a los terrícolas, y se volvió cada vez más loco, con las diversas misiones de Shiwei, todavía eran fácilmente influenciables. Como por el peso de la palabra santa. Para los terrícolas, Saintes no era más que un adjetivo en la literatura, y especialmente después de que las novelas web, los juegos y el anime abusaran del término hasta el límite, Saintes ya no se diferenciaba más de etiquetas arquetípicas como tsundere, kudere o yandere. Pero para la gente de este mundo, las santas eran agentes de sus dioses junto a los hijos divinos, un ser de rango inconmensurable. Y una vez que supieron que la santa de su propia iglesia estaba luchando a su lado, los jugadores que se habían sentido agotados físicamente sintieron que un nuevo poder surgía dentro de ellos. Bajo el liderazgo de Elena, los jugadores restantes comenzaron otro contraataque contra el coloso Tortuga. Sin embargo, a pesar de la intensidad de su espíritu de lucha, la realidad no cambiaría debido a la voluntad humana, o la mayor parte del desarrollo de juegos estaría al mismo nivel que la Tierra. Los jugadores todavía estaban atacando las piernas del coloso cuya defensa ni siquiera podían perforar, y sólo los pocos jugadores de jungle cualquier apenas podían disparar sus flechas al cuerpo del enemigo. Y cuando esas flechas finalmente alcanzaron al coloso, ya habían perdido todo el impulso y no hubo más daño que los golpes directos en sus piernas. Peor aún, cuando los jugadores intentaran trepar por esas piernas o intentaran acosarlos para acercarse, serían atacados por el cañón de piro cristal en el cuerpo del coloso Tortuga. Por lo tanto, a pesar de la recuperación del espíritu, los jugadores una vez más quedaron impotentes y incómodos contra la agutarda de piel de acero que tenía un cuerpo lleno de espinas. Por otro lado, el más mínimo roce del coloso Tortuga sobre cualquier jugador lo mataría directamente, o al menos acabaría con la mitad de su HP. Como tal, a pesar de que Elena estaba ejerciendo toda su fuerza sin restricciones para detener cada uno de los golpes del coloso, tuvo un precio. Al final, la santa era simplemente una barrera de clase oculta, la curación y la resurrección consumirían su barra azul. Sus pociones se habían agotado hacía mucho tiempo y apenas aguantaba a pesar de que otros jugadores le ofrecían voluntariamente pociones de maná. Y después de que la batalla duró tanto, la barra azul de todos los demás jugadores también se agotó en su mayor parte. A medida que se acercaba el final, e incluso con el rostro sucio de Elena manteniéndose estoico, ella comenzaba a ponerse nerviosa por dentro. La instancia inicial en la que este capítulo estuvo disponible ocurrió en N-0-B-L-B-J-N. No entrar en pánico. Claro, el enemigo es más poderoso y aterrador esta vez, pero no podemos rendirnos. Marnie pareció sentir eso también y rápidamente habló para calmar a las tropas. La mejor manera de vencer el horror es enfrentarlo. La perseverancia es la victoria, haz lo mejor que puedas, pero antes de que pudiera terminar, fue aplastado en un charco por una roca gigante que fue derribada del cuerpo del coloso, matándolo instantáneamente cuando su barra de HP se vació. Sin embargo, los jugadores no solo no se asustaron ante la vista, sino que incluso se sintieron un poco complácidos. Marnie ha vuelto a morir. ¿No significa eso que podemos cambiar las cosas? ¿Que podemos derrotar al monstruo ahora? No, los jugadores de primer nivel están todos muertos. Va a ser difícil cambiar las cosas, maldita sea, si Marnie muriera antes. Elena, naturalmente, podía escuchar la discusión de los jugadores. Por lo general, no creería tal superstición, pero en este mismo momento, no iba a perder ni la más mínima esperanza. Por lo tanto, era una pena que los demás miembros de su grupo hubieran muerto horriblemente. Godan probablemente fue pisoteado en pequeños trozos, Hoy fue devorado directamente por el coloso mientras que Edward fue directamente vaporizado por su cañón de piro cristal sin nada que quedara de él. Incluso si Elena hubiera aprendido extraordinarios hechizos de avivamiento, no podría hacer ladrillos sin arcilla. De hecho, aparte de Elena, el único otro jugador de primer nivel que sobrevivió fue Mufasa, quien simplemente escoltó a los ancianos de los elfos del bosque a un lugar seguro y acaba de regresar. Justo cuando estaba casi exhausta, Mufasa no pudo desatar su ira contra un enemigo tan supermasivo. Fue como lo expresó el jugador hace un momento. El punto de inflexión había llegado demasiado tarde, sea como fuere, incluso cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Elena, la espalda del coloso tortuga explotó violentamente. La explosión fue tan violenta que la mitad de la ciudad de croques que había permanecido sobre la espalda del coloso quedó reducida a cenizas, y una nube en forma de hongo con cara de calavera surgió de allí. De hecho, fue una explosión tan poderosa que la tortuga coloso dejó escapar un chillido espeluznante, y una gran parte de su HP cayó visiblemente de su barra roja. Elena no pudo evitar quedarse boquía abierta, sin estar segura de lo que realmente había sucedido. El abuelo materno de Tiller Meredith Elena y alcalde de croques se paró en el borde del cráter y observó la explosión con indiferencia. Permaneció quieto e imponente sin importar cómo lo atacaran los vendavales resultantes, completamente diferente al anciano fulminante que estaba a punto de morir antes. Elena, mi heredera. Puede que no esté de acuerdo con tu elección, pero he sido testigo de tu valentía, y es por eso que este anciano no se quedó sentado y te vio morir. Dijo mientras levantaba su bastón. Guardián élfico. En nombre de Tiller Meredith, destruye todos los cañones de pirocristal que se hayan salido de control sin excepción. Se giró hacia las afueras de la ciudad, pero debido a que su posición no era elevada y no podía mirar hacia abajo ni ver a Elena, cuyo rostro anhelaba ver una vez más. Sacudiendo la cabeza con pesar, el anciano sacó una llave antigua pero exquisita que tenía una estética especial. Se lo entregó al automata más bajo que había estado esperando a su lado todo el tiempo. Asintió y se fue rápidamente con la llave. Elena, nieta, tómalo. Incluso mientras el anciano veía cómo su ciudad era destruida ante sus propios ojos, había alivio incluso en su mirada preocupada. Esta es la última bendición que te da tu abuelo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 342 Reliquia Familiar. Los jugadores no sabían por qué estaba explotando el coloso tortuga, pero claramente eso era una buena noticia para ellos. Después de que su HP cayó un nivel completo, el monstruo se detuvo en seco mientras los patrones inusuales pintados por todo su cuerpo destellaban con una luz roja como la luz de una sirena. El dios de los juegos nos protege. Ahora todos. Cargar. Gracias a su experiencia en muchas batallas importantes, Mufasa fue el primero en recuperarse, gritando mientras levantaba su espada mientras todos los demás quedaban atónitos por el giro de los acontecimientos. Aún así, la mayoría de los jugadores todavía parecían confundidos. Simba, que también se había recuperado gracias al grito de Mufasa, rápidamente se dio cuenta de eso. Aún así, rápidamente se le ocurrió una idea y levantó su arma como lo hizo Mufasa. El jefe está atónito. Es ahora o nunca, por los artículos. Ante sus palabras, los jugadores se recuperaron con una estrella y comenzaron a cargar como una tormenta contra el coloso tortuga que quedó inmóvil. Mufasa miró a Simba, sus ojos planos llenos de ternura. Estaba inmensamente complacido de que el joven refugiado común y corriente que salvo hubiera crecido tanto. Aún así, sólo pasó media fracción de segundo para quedar asombrado antes de correr delante de los otros jugadores. Y no estaba interesado en absoluto en la tortuga coloso. Su verdadero objetivo era el elfo no muerto que se había escondido en la cabeza del supermasivo jefe. Independientemente de si esa cosa había sido quien convocó al coloso tortuga, no sería un error cortarla. Incluso si no funcionara, al menos evitaría que matara a los otros jugadores de la misma manera que mató a Edward. Quedar congelado por su hechizo y luego vaporizado por Piro Cristal Canons. Sea como fuere, el elfo no muerto pareció darse cuenta de que su coloso también estaba funcionando mal. Incluso si los instintos grabados en su ADN le permitieran continuar controlando el modelo de la nación intelecto sincronizada, sin, de los altos elfos, los instintos ya no eran instintos. No había manera de que pudiera tener un manual de diagnóstico y mantenimiento del coloso tortuga grabado en su cuerpo. Instintos. Y así era la realidad. Después de notar que la tortuga coloso había dejado de moverse, el elfo no muerto dejó su cabeza y se dirigió hacia el núcleo, naturalmente para reactivarlo en lugar de repararlo. Era un equipo de todos modos. Es un problema técnico el 60% de las veces, y reiniciarlo lo solucionaría, por eso ya no estaba en la cabeza del coloso cuando Mufasa lo alcanzó. Mientras tanto, Elena había regresado a la ciudad de Croques sobre la espalda del coloso. Para ser precisos, era lo que quedaba de Croques. Más de la mitad de los edificios se habían derrumbado por la explosión hace un momento, y lo que quedaba se estaba desmoronando parcialmente en la réplica de la explosión. Las ruinas se llenaron con el sonido de los incendios que ardían contra el viento, crepitando mientras devoraban la madera de las casas. Los sonidos humanos, sin embargo, eran inexistentes. Aunque Simba hizo todo lo posible para evacuar a la mayoría de los ciudadanos, debería haber más de 10.000 personas que aún no habían escapado de la ciudad. Ahora que sólo se podían escuchar los sonidos del fuego y el viento, mientras que lo único que faltaba eran las voces humanas, sólo había una verdad cruel. Los ciudadanos que no pudieron llegar a tiempo estaban todos muertos. Sin embargo, antes de que Elena pudiera empezar a buscar al anciano que se hacía llamar su abuelo, un hombre corpulento apareció de repente ante ella. Joven amante. Tú eres, la joven miró la palabra sobre la cabeza del automata y descubrió que se había vuelto completamente verde, lo que significa que era una unidad amiga. Mi antiguo maestro te ha otorgado su autorización. Dijo, arrodillándose mientras le entregaba respetuosamente una vieja llave de cristal. De ahora en adelante, eres el controlador del estrato de cristal débil. ¿Estrato de cristal débil? La cabeza de Elena se inclinó confundida. Es el dominio que protejo, el estrato más externo de la nación élfica del intelecto sincronizado, sin. Respondió el automata. El pecado se divide en cinco estratos. Cristal débil, muro profundo, cielo oscuro, tierra de acero y archivos eternos, y cada estrato tiene un guardián diferente. Así que eso fue todo. El evento esta vez fue limpiar estrato por estrato hasta llegar a los archivos eternos, el núcleo del sin. Elena asintió levemente, haciendo un gesto de que tenía una idea aproximada. Por cierto, ¿qué pasó con tu antiguo maestro? Ella no pudo evitar preguntar entonces. Mercy ha infiltrado en los confines exteriores del muro profundo. El automata mantuvo la cabeza agacha mientras respondía con sinceridad. Tiene la intención de utilizar su menguante piedra élfica para suprimir la corrupción que proviene de lo más profundo de su interior, para hacer todo lo posible por retrasar el resurgimiento del pecado. En otras palabras, la gran tortuga no se estaba reactivando porque nos está ganando tiempo. Sólo ahora Elena entendió por qué la tortuga coloso estaba inmóvil, a pesar de que sólo tenía volado su caparazón exterior. Mirando la llave, preguntó. ¿Puedo ingresar al estrato de cristal débil con esta llave? ¿Cómo lo uso? Pero antes de que terminara, el robusto automata se puso de pie de repente, con un martillo de guerra en la mano. La instancia inicial en la que este capítulo estuvo disponible ocurrió en N, 0, Bell, B, J, N. Sin embargo, incluso cuando Elena levantó una barrera sobre sí misma por reflejo, se dio cuenta de que ella no era su objetivo. El martillo de guerra del automata la pasó por alto y golpeó al élfo no muerto que estaba a punto de tenderle una emboscada. No obstante, el élfo no muerto parecía haberse mejorado. No sólo el martillo de guerra que pesaba toneladas no logró hacerlo volar. En cambio, el arma golpeó su brazo con un sonido ensordecedor de metales chocando, incluso encendiendo chispas. Elena entró en pánico por un momento ya que nunca antes había luchado sola, aunque pronto recuperó la compostura para convocar una lanza de la victoria incluso mientras levantaba la mano. Y, sin embargo, el élfo no muerto simplemente se movió ligeramente para evadir la lanza radiante, e incluso tomó represalias lanzando un hechizo parecido a Frost Nova a Elena. La barrera que protegía aquí inmediatamente se convirtió en su jaula de bolas, impidiéndole moverse. Luego, cuando finalmente atravesó el espeso hielo con su biblia de martillo de meteorito, descubrió que el elfo ya había matado al automata y estaba usando su piel para absorber su cuerpo destrozado. Con eso, el cuerpo del no muerto se volvió grueso y lleno, con cierta expresión facial regresando a sus mejillas. Entonces sintió su mirada. Aún así, no se sintió amenazado y con el resto de su cuerpo quieto, su cuello giró más de 90 grados para mirar directamente a la chica y mostrarle una sonrisa feroz pero de otro mundo. Capítulo 343 Copos de Hielo Mientras el elfo no muerto sonreía siniestramente, cuatro largos brazos humanoides se extendían desde su espalda, con láminas sueltas de piel conectando cada uno de ellos. Con su apariencia completamente diferente a un murciélago, parecía especialmente tan extraño como retorcido. Y ya sea por su magia helada o simplemente porque estaba demasiado asustada por su apariencia, Elena sintió que todo su cuerpo se enfriaba e incluso se olvidó de defenderse o correr. N-0-B-L-B-J-N, fue la plataforma donde este capítulo se reveló inicialmente en N-0-V-3-L-B-J-N. El elfo no muerto claramente no era un caballero que esperara hasta que una chica mágica terminara su transformación. Antes de que Elena pudiera superar su miedo, los cuatro brazos detrás de él se extendieron y se abalanzaron hacia la niña, moviéndose tan rápido como una tarántula a la caza. Fue sólo cuando Elena estuvo al borde de la muerte que recuperó la movilidad, y su mente, que había estado casi en blanco, comenzó a moverse nuevamente. Incluso si los jugadores pudieran volver a la vida, sobrevivir era un instinto humano, y eso no cambiaría incluso después de convertirse en jugador. Y en esa fracción de segundo, Elena estaba llena de instintos de supervivencia que ella misma no podía imaginar. Renunciando a lanzar cualquier habilidad, simplemente desató la energía de la luz salvada dentro de su cuerpo tanto como pudo. Esa energía detuvo el golpe de su enemigo, incluso repeliéndolo con un paso. De hecho, el elfo no muerto habría quedado ciego si no hubiera perdido también sus órganos sensoriales normales. Aprovechando el momento, Elena rodó hacia atrás para distanciarse del enemigo, recomponiéndose para lanzar varias lanzas de la victoria en el proceso. Aún así, la elfa no muerta aparentemente rígida era mucho más ágil de lo que esperaba y esquivó hasta el último de sus combos de lanza. Elena, manteniendo su sorpresa bajo control, rápidamente usó otro hechizo en cadenas de penitencia para limitar el movimiento de su enemigo, pero el elfo no muerto simplemente conjuró escudos de escarcha de la nada para obstruir su esfuerzo. Con dos intentos frustrados, la brecha de Elena contra el elfo no muerto se redujo y su situación se volvió más peligrosa. Peor aún, ya no podía usar el truco de la luz salvada en este momento. Elena intentó levantar un escudo por instinto. Pero incluso cuando estaba a punto de lanzarlo, dudó. Si lo usaba de nuevo, podría quedar encerrada dentro de un hielo espeso como antes. Y sin que el automata le quitara el calor, podría quedar sorprendida justo cuando estaba a punto de romper el hielo. Sin embargo, esa fracción de segundo de vacilación le dio al elfo no muerto la oportunidad de avanzar. Su velocidad se disparó en ese instante hasta que llegó justo enfrente de Elena, y estaba lo suficientemente cerca como para que levantar su escudo fuera inútil. Parecía que tendría que usar su equipo para resistir el impacto de su golpe, pero a pesar de que era la santa en entrenamiento, seguía siendo un camión de vidrio con un beneficio defensivo bajo, pero justo cuando los no muertos los brazos de más de dos metros de largo del elfo estaban a punto de alcanzar a Elena, un destello frío atravesó el aire para cortar uno de los brazos y la piel a su alrededor. De su herida salió pus verde y picante, y el aire se llenó con el olor de un cadáver podrido. Perdón por llegar tarde. Uniéndose a la batalla, Mufasa se tomó un momento para ajustarse su máscara de cabeza de pez plano, antes de mirar al elfo no muerto que le siseaba después de que le cortaran uno de sus brazos. Aunque no era un rugido, el sonido que parecía un neumático perdiendo gasolina o el silbido de una serpiente era mucho más inquietante que un rugido. Elena, date prisa y busca refugio. Pero tengo la llave para iniciar el evento, señor Mufasa. Tengo que pensar en algo para abrir el coloso. Elena le dijo a Mufasa en lugar de escucharlo. Solo detendremos este desastre en movimiento cuando comencemos el evento. Después de todo, era obvio que el coloso tortuga que fue modelado a partir de la nación élfica del intelecto sincronizado, sin, era más de lo que los jugadores podían manejar. Por eso la mejor opción ahora era seguir la pista que el dios de los juegos había dado antes. Comenzar la misión e ir ven sin y avanzar directamente al evento del juego. Solo entonces el dios de los juegos, quien asignó la misión, pudo darse cuenta de las circunstancias en el reino de los mortales. Y al ser el medio de la misión, la tortuga coloso definitivamente también sería restringida por el dios de los juegos, o al menos se le impediría reactivarse y dañar a los ciudadanos que huyen nuevamente. Si bien Mufasa no estaba seguro de los detalles complicados, en general entendió lo que Elena quería transmitir. Como tal, tomó una decisión después de una breve vacilación. Manteniendo a los no muertos a raya en silencio con su espada, despejó el camino para Elena. No sé si funciona, pero encontré un tótem que parecía un ojo de cerradura en la cabeza de la tortuga. Podrías abrirlos y vas allí. Gracias, señor Mufasa. Elena le dio las gracias y empezó a correr hacia la dirección que él señalaba. Mientras tanto, el elfo no muerto parecía haberse dado cuenta de que Elena estaba corriendo hacia su preciado asiento antes. Si se oí se dirigió hacia esa dirección, pero Mufasa lo interceptó. Por lo tanto, la criatura desató una ráfaga de golpes que fueron fácilmente detenidos por Mufasa, su desvío y estilos de parada lo hacían dudar de su existencia. Conmigo aquí, ni se te ocurra irte. Su irritación se convirtió en rabia, el elfo no muerto se abalanzó sobre Mufasa nuevamente, pero a pesar de su rapidez, su movimiento fue bastante crudo y lleno de defectos a los ojos de Mufasa. Se acabó, ¿eh? Y, sin embargo, justo cuando Mufasa tenía la intención de dar un paso negro, equivocarse con el golpe y tomar su cabeza, de repente perdió el control y tropezó hacia atrás. Si no se hubiera dado cuenta rápidamente de que algo andaba mal y se hubiera hecho a un lado, el elfo no muerto se habría acercado lo suficiente como para que un abrazo lo reclamara. ¡Qué diablos! Cuando Mufasa se puso de pie nuevamente, vio que había un montón de hielo en el suelo donde había tropezado. Pero lo más sorprendente fue que había una pierna congelada en su superficie. Rápidamente miró hacia abajo y Mufasa solo se dio cuenta de que no había nada debajo de su muslo derecho. ¡Oh, diablos, mi pierna! Pero cuando diablos, pero incluso antes de que Mufasa pudiera pensar en cuando lo habían golpeado, el elfo no muerto estaba atacando de nuevo. Si bien no podía atacar con una pierna menos, Mufasa aún podía manejar de alguna manera el ataque de su oponente, pero cuando se dio cuenta de lo que había cambiado a su alrededor esta vez, notó que había muchos pequeños copos de hielo en el aire. La temperatura corporal de cualquiera bajaría, sus sentidos se embotarían si esos copos de hielo entrarán en su cuerpo, congelando rápidamente sus entrañas junto con el aire frío del exterior. De hecho, si Mufasa no fuera un jugador, sus pulmones probablemente se habrían congelado, asfixiándolo y matándolo directamente. En otras palabras, los copos de hielo que no se habrían visto sin mirar con atención habían cambiado las tornas instantáneamente en contra de Mufasa. CAPÍTULO 344 EVENTO DESBLOQUEADO Cuando Elena alcanzó el largo cuello de la tortuga, parecía haberse recuperado de la explosión anterior y lentamente estaba levantando la cabeza. Ciertamente no se sabía qué le pasó al anciano que se había infiltrado en el estrato de cristal débil. Aunque al coloso le molestó un poco que Elena le pasara por la nuca, ella confió en su fino equilibrio para cruzar su cuello entre tropiezos y llegar de cabeza. La cabeza de la tortuga coloso, o incluso su cráneo, era bastante grande, pero una mirada atenta sería suficiente para distinguir una pequeña plataforma que sobresalía. Teniendo en cuenta que los altos elfos no construirían una plataforma inútil en la miniatura de su nación de intelecto sincronizado, sin, era probable que fuera un panel de control. Al darse cuenta de eso, el corazón de Elena bailó de esperanza. Tótem, ojo de cerradura, tengo uno. ¿Es esto? exclamó, encontrando el tótem que Mufasa había mencionado después de una breve búsqueda. Había cinco aberturas rúmbicas en el tótem, que definitivamente parecían ojos de cerradura especiales. Pero Elena pronto descubrió que no funciona. Su llave simplemente no coincide con ninguno de los agujeros y no pudo insertarse por mucho que lo intentara. Quizás no este. Comenzó a buscar otros lugares para ver si había algún lugar que pareciera un ojo de cerradura, pero ese fue también el momento en que un escalofrío la hizo temblar. Ni siquiera necesitó mirar para adivinar de dónde venía el escalofrío. Por la nuca del coloso, el elfo no muerto se abría paso lentamente hasta aquí. Una mirada más cercana revelaría que una pequeña muesca de su HP sobre su cabeza había desaparecido, lo que corresponde a un corte suave sobre su mano izquierda en la muñeca al que le faltaba una palma entera. Aunque la tortuga coloso todavía sacudía su cuello, el elfo se congelaba y descongelaba sus pies en el suelo con cada paso, manteniendo su movimiento inusualmente estable. La criatura la había alcanzado tan rápido, pensar que ni siquiera Mufasa, el mejor jugador, podría contenerla por mucho tiempo. Apretando los dientes, Elena siguió buscando cualquier lugar donde se pudiera insertar la llave, incluso mientras su pequeña mente daba vueltas furiosamente con la esperanza de encontrar otra solución. Fue una lástima que no pudiera lograr un gran avance incluso cuando el elfo no muerto estaba dentro del alcance de lanzamiento en la platier. Estaría casi congelada incluso si levantara su barrera. Fue entonces cuando el elfo abrió la mandíbula y articuló varias palabras con torpeza. ¿Qué, lamentable, puedes hablar? Elena lo miró dos veces. Desde que el elfo no muerto había mostrado su rostro, sólo había actuado como un zombie que dependía completamente de sus instintos, razón por la cual Elena no esperaba que hablara como una criatura inteligente. Ese, fue bastante formidable, el elfo no muerto parecía estar asombrado incluso cuando Elena se quedó en blanco un poco, antes de darse cuenta de que estaba hablando de Mufasa. Incluso si me congeló, una mano, una pierna, hizo todo lo posible para tomar mi palma, a pesar del espacio entre sus palabras, Elena pudo entender lo duro que había luchado Mufasa. Incluso si hubiera perdido sus extremidades, con determinación desató un último golpe antes de morir para reclamar la palma del elfo no muerto. Quería fusionarme con él, a modo de saludo, pero su cadáver, desapareció, lamentablemente. Una llama de ira sin nombre se encendió dentro de Elena ante las palabras del elfo no muerto. Saludo. Deja de bromear, solo estás profanando un cuerpo. Aunque los jugadores en realidad no mueren, la joven que había presenciado personalmente como arrojaban hasta el último cadáver de su aldea en una sola pila se enfurecía ante la idea de tal profanación. No es de extrañar que los neuromantes nunca sean bienvenidos. Nadie querría que alguien más jugara con los restos de amigos y familiares, o incluso con los suyos propios. Humano, tonto, incapaz de entender, nuestra trágica voluntad, el elfo no muerto levantó la mano. De repente, la escarcha se elevó en el aire como hongos después de la lluvia, envolviendo a la niña como si fuera a ahogarla. N-0-B-L-B-J-N, fue la plataforma donde este capítulo se reveló inicialmente en N-0-V-3-L-B-J-N. Incluso si en realidad no se estuviera ahogando, Elena pudo ver que su HP disminuía rápidamente y su escudo parecía incapaz de protegerse del frío que cortaba la médula. De hecho, ella no era una jugadora sino una humana normal, su cuerpo ya estaría congelado y su movilidad perdida sería negada. No me importa cuál sea tu trágica voluntad. Sabiendo que sólo le espera la muerte si esto continúa, Elena se resolvió. Casi todos los jugadores de primer nivel que habían llegado a croques murieron en batalla. Fue la pelea más dura que tuvieron, sin excepciones. E incluso si Elena fuera la santa información, nunca se consideró diferente de los demás jugadores. Se entristecería si sus campañas salieran mal, se reiría cuando hubiera una fiesta y derramaría una lágrima en silencio cuando recordara el día en que su aldea fue destruida. Destruido. Esto va a ser mi última batalla. Si no puedo jugar este evento con los demás, al menos moriré como un jugador. Elena disipó su escudo y sacó la antigua llave mientras la capa de hielo del exterior comenzaba a deslizarse hacia el interior y trepar por sus tobillos. Dame ese. El elfo no muerto de repente se emocionó. Pero Elena lo ignoró. Cuando pensó en ello, se dio cuenta de que su abuelo le había dejado una pista. Aunque el anciano era el alcalde de Crookes, activó el estrato de cristal débil del elfo sin y obtuvo la piedra élfica, nunca mostró ninguna habilidad sobrehumana, no tenía habilidades especiales y nunca mostró signos de haber usado magia, así como él tampoco. Tener el olor que tendría una persona de la jerarquía de una iglesia, de hecho, Tiller Meredith era un creyente del relativamente débil Grimun, el dios de las artes y los viajes, y su rango como creyente clasificado fue comprado con el dinero que ganó al convertirse en el alcalde de Crookes. Entonces, ¿cómo activó el anciano el estrato de cristal débil del pecado élfico en su juventud? Elena sería la primera persona en dudar de que él hubiera triunfado sobre oleadas de obstáculos y peligros en el estrato de cristal débil con su propia habilidad. Y, basándose en esa corazonada, podría hacer una deducción audaz. ¿Qué pasaría si en realidad hubiera una forma muy sencilla de activar el estrato exterior del elven sin y obtener autorización sobre él? Como por ejemplo, por favor, dame algo. Identificación de sangre, por lo tanto, Elena clavó la llave firmemente en su propio pecho. De repente, la antigua llave comenzó a extraerle sangre. Los jugadores no sangrarán, pero eso no significaba que no tuvieran sangre. Elven sin, find cristal estratum activado el gran poder del dios de los juegos ha detenido el movimiento externo del elven sin nuevo evento. Elven sin. Anciente trocito y es desbloqueado nuevo punto de generación. Elven sin. Outer plataforma establecida y con eso vino un resplandor azul que se disparó hacia el cielo. Después de sólo una fracción de segundo, figuras vagas de innumerables jugadores aparecieron detrás de Elena. Aunque no habrían llegado hasta aquí antes, ahora estaban todos aquí, revividos a través de varios elementos. Capítulo 345 La pesadilla del elfo no muerto. Aunque el elfo no muerto no tenía muchas emociones, no pudo evitar sentir un miedo instintivo cuando los jugadores que deberían haber estado muertos aparecían en masa ante él. Después de todo, incluso si su habilidad era tan superior a la del jugador promedio que había eliminado al grupo de Edward, aparte de Elena, y derrotado fácilmente al jugador más fuerte, Mufasa, sus victorias se basaron en la ventaja del camión de pirocristal sobre el cuerpo de la tortuga coloso. O en una situación de uno contra uno. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L-B1N. Y ahora, con el coloso tortuga inmóvil por un poder profundo, los humanos crujían los puños y estiraban los músculos. Ciertamente no parecía que fueran a honrar el código de caballería de los caballeros para luchar en combate singular, y en cambio estaban preparados para un linchamiento justificado, el elfo elfo habría huido desde el principio, si todavía hubiera sido su justo, yo despierto, pero eso no funcionaría ahora. Después de haber despertado de su largo letargo, los instintos que lo impulsaron hacia adelante y hasta aquí para activar la nación del intelecto sincronizado, sin, y caminaron hacia la tierra prometida de los elfos nobles cuando estaba vivo. Esa era la trágica ambición compartida por todos los altos elfos antes de su extinción. Por eso no se retiraba, sino que intentaba recuperar el control de los jugadores sobre el coloso tortuga. En otras palabras, el pecado élfico. Si bien los jugadores no estaban al tanto de dicha información privilegiada, probablemente no les habría importado de todos modos. Aunque la voluntad moribunda de un clan suena profunda, los altos elfos eran una existencia mítica incluso en la última era. Y la era de los humanos era ahora. En otras palabras, no había razón para perdonar o comprender un cadáver que volvió a la vida desde dos metros bajo tierra, masacrando a miles de inocentes en croques por una supuesta voluntad trágica que hacía mucho tiempo que había muerto con los de su propia especie. Lanza tus habilidades definitivas ahora mismo, si tienes alguna, ya que todavía está bastante lejos. Usa sólo habilidades de precisión cuando estés más cerca para evitar el fuego amigo. Unidades cuerpo a cuerpo, avancen, protejan los cañones de vidrio en la última fila y eviten que esa cosa se abra paso hacia ellos. Edward no estaba seguro de lo que pasó ya que la mayoría de los jugadores veteranos estaban muertos cuando la tortuga coloso explotó. Además, los novatos que sobrevivieron parecían haberse olvidado de los foros o simplemente no podían permitirse el lujo de distraerse. Después de todo, tanto salvar como evacuar a los ciudadanos o luchar contra el coloso tortuga con la santa no les da tiempo para perder el tiempo. Sin embargo, justo cuando la visión de Edward no veía nada más que oscuridad, de repente recibió nuevas notificaciones del sistema. Elena, Sainte sin training ha completado la misión de prerequisito. Estrato más externo de los elfos inactivado. El evento ha comenzado, nuevo spawn punto establecido. Ni siquiera pensó antes de teletransportarse aquí. Un punto de generación agregado junto con un evento no era nada especial. Lo mismo había sucedido en la batalla contra el culto Rottenbones. Aún así, el punto de generación en ese tiempo se construyó junto a Lea, la princesa guerrera, mientras que éste estaba en una plataforma fija. Aún así, a diferencia de los otros jugadores que estaban confundidos cuando se teletransportaron aquí, Edward había luchado contra el elfo no muerto de cerca antes. Incluso si su apariencia había cambiado. Trásticamente ahora y estaba avanzando hacia la trascendencia de lo humano, Edward aún podía reconocer rápidamente al ser que lo había matado una vez antes. Por lo tanto, rápidamente emitió su orden, listo para guiar a los jugadores que se teletransportaron junto a él para limpiar el piso con ese jefe. Incluso le dedicó una sonrisa de elogio a Helena en el medio. En este momento, finalmente vio a Helena, la niña de su aldea y la santa a la que debe proteger como una verdadera jugadora calificada. Por otro lado, el elfo no muerto no estaba dispuesto a resignarse a su destino a pesar de lo que estaba sucediendo, y en su lugar atacó rápidamente al jugador. Su piel expuesta comenzó a secretar una sustancia viscosa negra que se endureció hasta convertirse en algo así como placas de armadura, mientras que los cuatro brazos detrás de su espalda se volvieron aún más sensibles. Cada uno de ellos estaba estirado y colgando del suelo formando un extraño arco, reemplazando los pies del elfo como forma de equilibrio. A simple vista, era una araña negra de cuatro patas de gran tamaño, aunque había una capa de membrana delgada entre sus patas. Sin embargo, la delgada membrana era extremadamente resistente y en realidad no se vio afectada por varias habilidades poderosas que detonaron sobre ella, a pesar de que había recortado una fina muestra en la barra de HT del jefe. No te acerques demasiado. Podría tener una aura helada a su alrededor. Advirtió Mufasa después de haber sido sorprendido por esa habilidad una vez. Pero fue entonces cuando los cuatro brazos sobre la espalda del elfo no muerto se curvaron aún más como si estuviera a punto de caer al suelo. Justo cuando Mufasa asumió que la habilidad de control de otro jugador había surtido efecto, se dio cuenta de que algo andaba mal al mirar más de cerca. La postura agachada de la criatura, no parece como si estuviera cargando su fuerza, en lugar de perder el equilibrio por el ataque de los jugadores. Edward también lo notó y no dudó en gritar. Dispersión. Sin embargo, ese fue un paso demasiado lento. Usando la fuerza de los cuatro brazos de la columna, el elfo no muerto se elevó muy por encima y saltó hacia los jugadores. Y para los jugadores, alcanzar un objetivo en movimiento era extremadamente difícil incluso con la habilidad de apuntar con la que el dios de los juegos los bendijo. Solo un puñado del aluvión de habilidades desatadas por 50 jugadores dieron resultado, y con la membrana de piel del elfo no muerto protegiendo a lo que podrían ser sus signos vitales, simplemente no se infligió mucho daño. Y cuando aterrizó entre los jugadores de la última fila, todos los cuales eran clases de cañones de vidrio, ese golpe infligió toneladas de daño y aplastó directamente a varios jugadores que simplemente revivieron hasta morir. Otros se vieron más o menos afectados por el aura helada de la criatura, con copos de nieve blancos apareciendo sobre sus cuerpos. Si hubiera sido un equipo militar humano, ese solo golpe habría hecho huir a un batallón de 100 hombres. Por lo tanto, fue lamentable para el elfo no muerto que los jugadores no lo fueran. Continuaban con su producción implacable, ya que lo peor que les podía pasar era que renacieran de nuevo 3 días después de que el destino los matara. Por el contrario, el elfo no muerto no recibió un trato tan especial. A pesar de tener el potencial de convertirse en una máquina de movimiento perpetuo como un no muerto, cada cicatriz infligida en el cuerpo de la criatura era muy real y muy obvia gracias a la barra de HP sobre su cabeza. A mitad de la batalla, intentó agarrar y devorar a uno de los jugadores de la misma manera que había devorado a los autómatas, curando su herida y aumentando también su poder. Eso claramente no era un atributo de ningún alto elfo ordinario, sino una adición gracias a que era un no muerto para contrarrestar una estrategia de ventaja numérica. Por lo tanto, fue desafortunado para el elfo no muerto que los jugadores desaparecieran directamente al morir y no dejaran ningún cadáver físico, lo que naturalmente negó cualquier devoración, como tal, devorar a los jugadores no fue diferente de tomar una bocanada de aire para el elfo no muerto. No hay nada que encaje siquiera en los espacios entre sus dientes, y los jugadores demostraron que eran la mayor pesadilla para su existencia. Por lo tanto, la violenta batalla duró solo tres minutos y medio hasta que el alto elfo no muerto y el primer jefe de los elfos sin cayeron ante el cuchillo de carnicero de los jugadores. Capítulo 346 Sistema de Incrustación de Runas Sheway exhaló un suspiro de alivio cuando los jugadores finalmente tomaron el control de la batalla. Fue solo porque los jugadores se habían acostumbrado a ganar cada batalla que no prestó demasiada atención en el evento actual, y el desliz involuntario casi llegó a la eliminación total de los jugadores. Fue una suerte que la pequeña Saintes que había explorado al principio resultara confiable y, en última instancia, le proporcionó una excusa para interferir y devolver la vida a los jugadores. Sheway tenía la sensación de que, de lo contrario, se desinflaría. Maldita sea, ¿cómo es que los altos elfos hicieron tal cosa? Sea como fuere, cuando extendió su tentáculo, que ninguna criatura mortal podía ver, para manipular al coloso tortuga, en realidad fue repelido por el interior del coloso. En otras palabras, la nación intelectual sincronizada de los elfos, sin. Eso ciertamente dejó a Sheway asombrado. Vale la pena mencionar que él era el dios novato recientemente transmigrado, pero un verdadero dios intermedio que podía luchar contra diez dioses menores como Rottenbones a la vez. Por no hablar de los seres del reino de los mortales que no podrían luchar contra los dioses. Y, sin embargo, el pecado élfico dentro del coloso tortuga era diferente. Después de sondearlo tentativamente, Sheway se dio cuenta de que no podía arrastrarlo directamente a su propio reino divino. El peso no físico de Levensin por sí solo es suficiente para que Sheway se lo tome en serio. Como tal, cortó directamente una parte de su poder divino y lo convirtió en un clon que descendió directamente sobre los elfos sin. No pasó mucho tiempo para que una fuerza desconocida en su interior lo corrompiera y lo deformara hasta convertirlo en un monstruo indescriptible. Probablemente ese podría ser el misterio que supuestamente obtuvieron los altos elfos después de un trato con un dios anónimo. Aún así, Sheway obtuvo cierto grado de comprensión sobre Mister y después de traer al clon distorsionado a su reino divino para estudiarlo. Ya que seguía siendo desconocido, pero un estudio exhaustivo aún revelaría que la esencia del misterio era el poder divino. Aunque no se sabía qué le habían hecho los elfos altos a ese poder divino o qué les hizo a los elfos altos, el poder en sí estaba completamente distorsionado y no se podía identificar la orden o autoridad divina del propietario. Cualquier humano común y corriente que tocase imprudentemente a Mister y también se volvería loco por los susurros de otro mundo que estaban siempre presentes, sus almas y, finalmente, todo su ser se corromperían hasta convertirse en un monstruo de dieme. Aún así, para Sheway era sólo un poder divino sin dueño el que estaba completamente deformado. Incluso si hubiera pertenecido a uno de los siete padres divinos, probablemente ya no podrían sentirlo y mucho menos controlarlo. Por lo tanto, con un suplemento tan bueno frente a él, ¿por qué Sheway no lo comería? Aún así, es necesario que haya algunos ajustes para los jugadores, si bien los jugadores podían revivir, todavía eran humanos que acababan de dar un paso hacia lo sobrenatural. Sus almas no eran muy diferentes de las de cualquier persona normal, razón por la cual entrometerse imprudentemente en ellas los corrompería. Cuando llegue el momento, Sheway no podrá salvarlos. Por eso Sheway debe separarlos de los malvados susurros desde el principio. Muro de corazón y guardia espiritual, HMM, darle también a todos los jugadores es un poco extravagante, y todavía se necesita un premio mayor para el evento. Murmuró Sheway, volviéndose reacio a arrojar una gran cantidad de poder después de verificar sus reservas de poder divino y energía divina. Esperar. Si la corrupción espiritual es parte del misterio que desarrollaron los altos elfos, ¿no podría intentar digerir una parte de su sistema de control? Con ese mismo pensamiento, Sheway rápidamente desmanteló su clon corrupto y logró diseccionar cosas de él. Interesante, proteger a los jugadores de esta manera me costaría mucho poder divino, pero en realidad no tengo que preocuparme por no recibir recompensa, incluso al principio del juego. Y definitivamente me haría rico si los jugadores pudieran realmente eliminar el pecado por completo. Con eso en mente, Sheway ya no dudó. Después de desarrollar ligeramente las nuevas contramedidas para cada jugador, comenzó a trabajar en la computadora Panteón para configurar todo el evento. En la siguiente fracción de segundo, todos los jugadores finalmente vieron la cara completa del evento. El Benzin. Anciente Trocities el misterio de los altos elfos que había estado dormido durante miles de años resurgió en el mundo bajo la influencia de un no muerto que porta una trágica ambición, dentro de la cual permanecen secretos y un poder que alcanza el dominio de los dioses. Aún así, el dios de los juegos que habita sobre los cielos había sentido el aire premonitorio que se arremolina en las ruinas élficas. No es un evangelio de la historia, sino un presagio de destrucción. Por lo tanto, el gran dios los invita a todos a derrotar las ruinas élficas antes de que llegue la calamidad, para rastrear y cortar la atrocidad desde sus raíces. Período del evento. Siete días requisitos de la misión. Los jugadores por encima del nivel 5 pueden ingresar al estrato de cristal tenue, los jugadores por encima del nivel 15 pueden ingresar al estrato de pared profunda, los jugadores por encima del nivel 25 pueden ingresar al estrato de cielo oscuro, los jugadores por encima del nivel 35 pueden ingresar al estrato de tierra de acero. No hay ningún requisito para ingresar al estrato de archivos eternos, pero los cuatro estratos anteriores deben ser eliminados. Objetivo del evento. Los jugadores pueden ingrese al event sin bajo la guía de Elena Meredith, Santa en entrenamiento. El evento se divide en cuatro estratos. Cristal débil, muro profundo, cielo oscuro, tierra de acero y archivos eternos. Derrota a cada jefe de estrato para obtener la limpieza del estrato y lograr limpiar el estrato actual, todos los jugadores comparten el progreso de la exploración. El evento es un éxito si los archivos eternos se borran durante el período del evento. Los jugadores recibirían los números correspondientes de texto arcano élfico de acuerdo con una serie de estándares que incluyen el recuento de daño personal, la curación de aliados o el daño recibido. Recompensas del evento. No hay elementos canjeables para este evento, pero los textos arcanos élficos podría refinarse y convertirse en runa de los altos elfos. Cada runa de los altos elfos se puede incrustar en armas, y se puede obtener una mejor runa a través de más texto arcano invertido. Las runas se pueden combinar en runas compuestas para aumentar aún más las estadísticas de los elementos. Lista de runas de los altos elfos, haga clic para ampliar nota. La incrustación de runas se debe realizar con el herrero de la aldea inicial, el escondite de Lancaster, Tunaya y Longars Villaje. N-0-B-L-B-J-N, fue la plataforma donde este capítulo se reveló inicialmente en N-0-V-3-L-B-J-N. Las armas normales blancas pueden tener incrustadas una sola runa, Blue Elite. Las armas pueden tener dos runas incrustadas, los objetos épicos de color púrpura pueden tener tres runas incrustadas, las armas legendarias doradas pueden tener cuatro runas incrustadas. Aviso. Las runas no deseadas se pueden eliminar en herreros seleccionados, pero las runas no se pueden recuperar mediante el desmantelamiento, aunque se borrará la ranura de runa correspondiente del arma. Capítulo 347 Primera prueba del sistema rúnico. Después de que Shihui suprimiera personalmente al coloso Tortuga, los jugadores de primera y segunda categoría estaban crujiendo sus nudillos y mostrando sus puños, listos para limpiar la nación del intelecto sincronizado élfico, Sin. Incluso los jugadores novatos como Simba también tenían la intención de unirse al evento, ya que cualquier persona por encima del nivel 5 podía ingresar al estrato de cristal débil, del mismo modo que podían intentarlo en el estrato de pared profunda de nivel 15 si lo intentaban un poco. Sin embargo, eso aún requeriría que los veteranos exploraran el camino en la mazmorra más adelante, mientras que Simba y los demás tendrían que ceñirse a su tarea actual de evacuar y reubicar a los supervivientes de Crookes. Vale la pena mencionar que el elfo no muerto, el aperitivo de todo el evento, no arrojó ningún objeto legendario, pero a cada jugador que fue parte de la batalla se le dio un texto arcano élfico. Después de todo, si bien el elfo no muerto podía aplastar por sí solo a Mufasa, el pez plano rosado, resultó bastante débil cuando los jugadores lo rodearon para darle una paliza, y simplemente no estuvo a la altura del dragón rojo muerto o el acechador nocturno que eran tan genuinamente poderosos. Como jefe. Como tal, Shinway sintió que dejar caer un arma legendaria sobre un monstruo novato realmente devalúa cualquier arma legendaria anterior o posterior, además, acababa de introducir el sistema de incrustación rúnica y tenía la intención de que los jugadores se pusieran a trabajar recolectando arcanos élficos. Texto para ser refinado en runas. Por eso primero tuvieron que probar algunas de las bondades del sistema rúnico de antemano. Y fueron las razones mencionadas anteriormente las que llevaron a Shinway a cancelar cualquier entrega del élfo no muerto y a cambiarlo por el texto arcano élfico que se extrajo de su clon corrupto. Fue una consideración óptima de la responsabilidad de la planificación del juego hacia los jugadores, y no porque quisiera acaparar el cadáver del élfo no muerto para sí mismo. Y tal como predijo Shinway, la mayoría de los jugadores no ingresaban a la mazmorra aunque el evento ya había comenzado. Refinaron el texto arcano élfico en runas y regresaron a las ciudades o bases seleccionadas para que los artesanos enanos que estaban inactivos desde hacía algún tiempo los incrustaran. Fue gracias a Shinway que les dio un oráculo a los artesanos enanos haciéndose pasar por Stoff, el dios de la artesanía y el buen vino, que aprendieron a incrustar esas runas. A diferencia del fortalecimiento donde fácilmente obtendrías un Dintil de felicidades, tu objeto ya no está. La incrustación siempre tiene éxito, aunque las runas son consumibles que no se pueden extraer nuevamente una vez incrustadas. Y muy pronto, los jugadores comprendieron rápidamente las sutilezas de las runas una vez que sus incrustaciones tuvieron éxito. Go-Gan había estado preguntando a los jugadores que habían terminado de incrustarse sobre las condiciones reales antes de publicar rápidamente los resultados de los foros de jugadores. A diferencia del fortalecimiento, que mejora las estadísticas generales, las runas parecen mejorar ciertos atributos inusuales en este momento. Las runas actualmente confirmadas son Zofi, que aumentan la resistencia al fuego. Primero que redistribuye aleatoriamente las estadísticas de las armas. Siete que aumenta el daño del lanzamiento. Hat que aumenta el daño en peleas contra múltiples enemigos. Hace que otorga efectos a distancia a las armas cuerpo a cuerpo, y Taro que intercambia durabilidad por super daño de defensa. Dado que cada jugador recibiría como máximo dos runas, no habría resultados definitivos si probamos los arreglos y las condiciones en este momento, y ese es un punto para mayor estudio. Por cierto, según los jugadores que lo probaron, incrustar a Zofi en los yelmos otorgaría el mejor efecto, otorgando casi el doble de nivel de resistencia al fuego en comparación con incrustarlo en equipos para otras anatomías. Los otros jugadores le dieron me gusta y guardaron rápidamente su publicación y la comentaron mucho en poco tiempo, y se mantuvo en la parte superior de la página principal y no desapareció en el corto plazo. Los jugadores que descubrieran información nueva sobre las runas la publicarían a continuación como referencia para otros jugadores, incluida la runa Leo que mejora el daño sin armas y 80 que aumenta enormemente la defensa. Y con jugadores como Goudan corriendo de un lado a otro recopilando información como un periodista, naturalmente había ciertos jugadores que entendían cierta información privilegiada y llenaban los espacios en blanco por su cuenta. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L, B1N. Texto arcano élfico, runas de los altos elfos, aunque Marnie parecía confundido por las palabras en su página del sistema, una tormenta se agitaba dentro de él. A diferencia de los otros jugadores que no entendían el trasfondo de los elfos altos, él estaba con Edward y los demás cuando visitaron a la reina elfa y aprendieron sobre los secretos de los elfos altos de la última era. Incluso si la misión de Revento no ofreciera detalles específicos, básicamente podía estar seguro de que el llamado texto arcano y las runas probablemente eran un poder que los altos elfos de la última era usaban para controlar el misterio. De hecho, la incrustación rúnica que mencionaba la página probablemente fue para aplicar el mismo método a armas y equipos. Pensar que el dios de los juegos podría ver a través de los secretos de los altos elfos y lograr tal hazaña. Realmente es el dios de los juegos. Por otro lado, aunque Edward no hizo pública información sobre el pecado élfico, se lo había mencionado a Marnie, quien fue revivida en la misma piedra vital al mismo tiempo. Ruinas de los elfos altos, Supermagitec emula un mundo y lo que sea, suena genial y todo eso, pero terminó siendo nada más que juguetes para nosotros, los creyentes de los juegos de dios para fortalecernos. De repente, Marnie veneró aún más al dios de los juegos. La verdad es que Sheway en realidad no puso en cuarentena todo el poder distorsionado que podría corromper las almas en el pecado élfico. En cambio, atraería cualquiera de los poderes que rellegaban sin rechazar ninguno, extraía el texto arcano básico de los elfos nobles y luego lo usaba como base para una mayor extracción, y el texto arcano eventualmente tomaría la forma de runas. Esa fue la solución que Sheway aplicó para resolver el riesgo de que los jugadores fueran corrompidos espiritualmente por Mystery. La ventaja de esto era que no habría un intercambio generalizado de artículos y equipos nuevos entre los jugadores. Sheway podría ahorrar el poder divino sustancial necesario para crear nuevos elementos, del mismo modo que no tendría que devanarse los sesos sobre qué hacer con los elementos antiguos. Además, el equipamiento de los jugadores ya había alcanzado la madurez en la fase actual. Por lo tanto, en lugar de que Sheway desperdiciara su propia fuerza para introducir elementos más fuertes limitados por eventos que los jugadores tendrían que formar, era obvio que la incrustación de runas era un camino mejor y más rápido para mejorar la habilidad general de los jugadores. Y se ha demostrado que a los jugadores les gustó bastante la ambientación rúnica, ya que no cuesta dinero, y muchos de ellos ya estaban probando diferentes conjuntos de runas. Los jugadores que contribuyeron menos y, a su vez, obtuvieron menos texto arcano élfico, ya estaban instando a Elena a abrir rápidamente las puertas al Faint Cristal Stratum para dirigirse dentro de Sim para cultivar monstruos y recolectar runas. Había un total de 50 runas diferentes, cada una de las cuales podía colocarse en una disposición de 3 o 4 runas, pero el conjunto de 4 runas era en su mayoría una versión reforzada del conjunto de 3 runas, lo que significa que el sistema básicamente sigue un distribución gaussiana. Cualquier plan de recolectar todo en medio del evento sería muy difícil. Aún así, incluso si los jugadores realmente pudieran eliminar el Elvensin y permitir que Shihui reclame completamente el misterio interior, no tendría que depender del Elvensin para hacer runas a partir de entonces, ya que su propio poder sería suficiente. Capítulo 348 El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L, B1N. Solo oscuridad. Sin embargo, afirmar que aquí no había cielo y que solo había un techo negro como boca de lobo sería un poco incorrecto. Si hubiera habido un pájaro volando en línea recta hacia arriba, nunca alcanzaría el techo incluso si hubiera volado 10.000 años y se hubiera elevado decenas de miles de millas sobre el suelo. Aún así, si hubiera que decirlo, la altura dentro de este espacio no era realmente significativa, incluso si fuera infinita. Y aunque aquí no había sol, luna o estrella, el espacio aquí, el suelo, específicamente, no estaba realmente oscuro. Eso fue gracias a las enormes formaciones de cristales que se alzaban sobre el suelo a lo largo de varios o incluso docenas de metros, cada una de las cuales brillaba tenuemente con un resplandor blanco lechoso o esmeralda. Si bien el resplandor de solo uno o dos pilares de cristal sería débil, al igual que los árboles en una selva tropical, los innumerables cristales aquí irradiaban suficiente luz para iluminar cada centímetro del suelo. Cuando estaba lo suficientemente elevado, uno veía que el suelo era en realidad cuadrado como un tablero de ajedrez, y cualquiera que caminaba sobre un borde aparecía en el borde opuesto, razón por la cual no había horizonte aquí. Y en el centro del suelo había un cráter profundo y sin fondo, cuyo exterior estaba cubierto por una red azul compuesta de luz. Al mirar más de cerca, innumerables seres negros y monstruosos intentaban escapar del cráter en el fondo de la red, pero fueron firmemente detenidos por la red. Y al lado de la red había dos figuras. Uno era un anciano espinoso que era tan delgado que no se veía diferente de un esqueleto cubierto de piel humana de una sola mirada. El otro era un elfo larguirucho que en realidad no parecía especial. ¿Cómo están las cosas ahora? Entonces preguntó el anciano. Su voz era seca y ronca, incluso dolía los oídos. Naturalmente, era el abuelo materno de Helena, Tiller Meredit. La limpieza del estrato de cristal débil ha cambiado de manos. El larguirucho elfo, el otro autómata que el anciano había encontrado en estas mismas ruinas élficas, respondió con reverencia. Según el análisis de sangre, ella debería ser tu nieta. El anciano sonrió satisfecho. Es así, bueno, todo lo que tengo que hacer ahora es continuar reprimiendo a estos monstruos que vienen del Deepo al Stratum. Exhaló un suspiro. La piedra élfica sobre su pecho no estaba muy radiante ahora, y cualquiera podía imaginar que se apagaría en cualquier momento. Tampoco sé cuánto duraría. La verdad es que la fuerza vital del anciano casi se agotó cuando desencadenó la explosión en coques, y habría muerto si la piedra élfica no lo mantuviera con vida. Y este lugar era, naturalmente, el estrato de cristal débil, el único estrato que podía controlar. Dicho esto, en realidad tampoco podía controlar gran parte de él, aparte de varios autómatas, el cañón de pirocristal y algunas armas secundarias. De hecho, muchos autómatas que se habían salido de control deambulaban por el propio estrato de cristal débil. El anciano había intentado eliminarlos al principio y usar todo el estrato como su propio almacén, pero se rindió después de perder dos buenos autómatas en sus intentos. Y con un solo autómata restante ahora, naturalmente no se atrevió a seguir bromeando e hizo lo único que pudo. Conducir a los autómatas discretamente al área central para contener las cosas que venían del estrato del muro profundo con el poder de los elfos. Piedra. Maestro, me parece escuchar sonidos de peleas. Entonces el larguirucho autómata informó al anciano. Este es el estrato de cristal débil. Sin mi consentimiento, ni siquiera los individuos sobrenaturales podrían entrar, y mucho menos los seres ordinarios. Dijo el anciano, sacudiendo la cabeza. ¿Pero no le habías entregado la autorización a la joven? Preguntó el autómata. El anciano lo miró dos veces, solo recordando entonces que ya no era él quien tenía autorización sobre el estrato de cristal débil. Ahora, a cualquiera se le podría permitir entrar aquí según lo desee el titular de la autorización. Oh, no. Olvidé decirle que este lugar es demasiado peligroso. No debería haber entrado tan simplemente. El anciano parecía muy preocupado en ese momento. Los sonidos son cada vez más fuertes. Es posible que vengan en esta dirección. Añadió entonces el autómata. El anciano volvió a negar con la cabeza. Imposible. Me tomó cien años apenas despejar un camino seguro, ¿cómo podría alguien abrirse camino hasta aquí tan rápido? Y no te olvides de los autómatas que deambulan por los bosques de cristal. Aunque el autómata al lado del anciano tenía forma humana, los autómatas arrasadores devorarían a los de su propia especie, convirtiéndose en enormes criaturas parecidas a arañas. Sus cuerpos eran tan duros como podían moverse rápidamente, capaces de disparar poderosos rayos mortales desde sus únicos ojos que detonarían cualquier cosa con devastación incluso con el más mínimo roce. Vale la pena mencionar que no detecta enemigos con sus ojos, sino al sentir vibraciones. El único ojo en su cabeza era sólo una decoración. Y eso no es todo. El laberinto de formaciones cristalinas se vuelve más complicado cuanto más te acercas al centro. El anciano resumió entonces. Es por eso que la mayoría de los grupos nunca llegarían aquí. Y muy pronto, el propio anciano pudo escuchar voces humanas cerca, seguidas de los rayos de la muerte y las consiguientes explosiones desatadas por los autómatas arrasadores. Después de todo, había más autómatas arrasadores en el centro de las ruinas élficas. Parecía que las personas que venían en busca de aventuras no iban a sobrevivir a esta ola. Pero justo cuando el anciano mostró una mirada de arrepentimiento, escuchó más gritos provenientes de la misma dirección. Y por alguna razón, tuvo la sensación de que los gritos eran un esfuerzo por contener la risa en lugar de pánico y terror. ¿Dónde está Marni? Fue vaporizado por un rayo. El señor Marni murió tan rápido esta vez. Y ni siquiera queda nada de él. Este estrato está casi limpio. Que no cunda el pánico, esos monstruos de rayos se mueven muy lentamente. Deslízate detrás de ellos y apuñalalos en el cuello, ¿qué, sin cuello? Entonces dale en el culo. Oye, Mufasa. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué estás simplemente mirando allí? Rápido, libera tu poder Kengyoku y desvía el rayo. No puedes desviar un rayo con una espada, maldita sea. ¿Por qué no intentarlo con tu escudo? Los ruidos cesaron un momento después. Sin embargo, cuando el anciano asumió que los intrusos habían sido eliminados, varias figuras aparecieron a la vista. El joven que iba a la cabeza sostenía un palo largo y llameante que podría haber sido una antorcha o un bastón mágico. El casco que llevaba también estaba en llamas por alguna razón, haciéndolo parecer un poco divertido. Sus ojos se iluminaron cuando vio al anciano y se giró para gritar. Elena, encontramos a tu abuelo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 349 Piedra Élfica y Piedra Lunar. Como poseedora de la autorización para el primer estrato, Elena podría considerarse una herramienta humana desde cierta perspectiva. De hecho, Edward y los demás al principio se mostraron reacios a que ella no se uniera a ellos. Nadie sabe qué pasaría dentro, y si Elena muriera por algún percance, tendría que revivir y correr hacia croques si más jugadores quisieran hacerlo. Ingrese a la nación del intelecto sincronizado élfico, sin. Aún así, Elena logró persuadir a Edward y los demás para que la incluyeran en la primera línea con la condición de no ir a los estratos más profundos y encontrar a su abuelo materno. Y resultó que las cosas habían ido bien. —¿Elena? Tú, el anciano murmuró con incredulidad, mirando en estado de shock a los jugadores que estaban todos bien equipados y enérgicos, y ciertamente no parecían harapientos o exhaustos. ¿Cómo llegaron ustedes a este lugar? Cuando obtuvo por primera vez la autorización del estrato de Cristal Devil, le tomó más de 100 años y la protección de dos autómatas de élite para evadir los autómatas arrasadores, sentir los alrededores y finalmente trazar un camino hacia este lugar. Y estas personas habían alcanzado su progreso de 100 años en menos de medio día. De hecho, el anciano no sabía que pasaron sólo 40 minutos entre el momento en que Elena abrió la entrada y que los jugadores llegaron aquí, lo cual fue mucho menos que medio día. Creo que fue la muerte repentina del señor Marnie lo que nos permitió encontrar el camino correcto tan rápidamente. Gowdan murmuró en ese momento, con todos mostrando miradas de acuerdo, aparte de Elena que parecía un poco preocupada y Edward que se mantenía serio como líder. El pez plano rosado que colgaba detrás incluso movió firmemente su cola para indicar su acuerdo. —La luz del dios de los juegos guía nuestro camino, dijo Edward con convicción mientras su yelmo seguía brillando. Además, She-Wei había decidido que el estrato de cristal débil era un área de nivel 5 en la que incluso los jugadores de poca monta podían entrar. Si bien los autómatas arrasadores eran lo suficientemente poderosos como para matar a un jugador de nivel 40 de primer nivel con una sola explosión, sus cuerpos se volvieron extremadamente débiles después de perder la protección de Leven Sin, e incluso los jugadores de nivel 5 podían herirlos de manera efectiva. En pocas palabras, los monstruos del primer estrato eran cañones de vidrio en el verdadero sentido del término. Podían matar indiscriminadamente a jugadores novatos y veteranos por igual, del mismo modo que los novatos podían patearles el trasero. Y originalmente, la mayor amenaza contra los jugadores en el primer estrato deberían haber sido varias trampas y cañones de pido cristal, pero fueron suprimidos directamente por She-Wei o desconectados por la autorización de Elena. Efectivamente, el anciano tuvo la sensación de que algo no andaba bien, pero decidió no preguntar. Después de haber vivido 200 años, naturalmente sabía que hablar demasiado con extraños no era nada bueno, especialmente con fanáticos devotos. Con ese pensamiento en mente, el anciano miró el casco en llama sobre la cabeza de Edward. Hasta donde él sabía, cualquiera que usar a algo así era definitivamente cultistas y fanáticos que se auto-inmolarían por su fe. De todos modos, saber que eran refuerzos que trajo su nieta fue suficiente. «Estoy agradecido con todos ustedes», dijo el anciano, extendiendo las manos para revelar su cuerpo marchito. «Pero como puedes ver, no tengo mucho tiempo. Moriría pronto incluso si te sigo fuera de aquí. Lo siento, pero esa cosa en tu pecho es una piedra élfica». Edward preguntó tentativamente cuando vio la gema en su pecho que había perdido su brillo. «Sí, lo es. Me había mantenido con vida, pero ya todo terminó», el anciano sonrió levemente. «Se convertiría en polvo como yo cuando se apague su luz final. Mi fortuna construida sobre estas ruinas de los altos elfos ahora sería devuelta enteramente a ellos, lo que en cierto sentido encaja con la creencia de los altos elfos de que todas las bendiciones regresan a la naturaleza. Elena heredará todo lo que tengo cuando me vaya. Serás el nuevo alcalde de Coaches». Sin embargo, incluso antes de que el anciano pudiera terminar, vio a Edward sacar un jade esmeralda del bolsillo de su pantalón y golpear ligeramente la piedra élfica sobre el pecho del anciano. La piedra en la mano de Edward rápidamente perdió todo brillo antes de convertirse en polvo, mientras que la piedra élfica sobre el pecho del anciano brilló con un resplandor esmeralda una vez más, como si hubiera drenado la luz de la piedra de Edward. Y en la memoria del anciano, la piedra élfica era tan brillante hace 50 años. En otras palabras, podría vivir otros 50 años si no sucede nada inesperado. Cuque, el anciano no pudo encontrar las palabras en su sorpresa. Esta era una piedra lunar, un objeto que los elfos del bosque hicieron imitando al antiguo magitec de los altos elfos. Explicó Eduardo. No pudieron replicar completamente las piedras élficas debido a la falta de misterio, por lo que sólo pudieron hacer algo como esto, una versión tosca de los cristales y un. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N0V3LB1N. Vale la pena mencionar que la piedra lunar fue un regalo de los ancianos de los elfos del bosque que habían venido a croques con ellos. Sólo renunciaron a su orgullo de los elfos del bosque y reconocieron la voluntad de los jugadores, después de presenciar cómo los jugadores continuaban luchando con sus vidas en juego a pesar de la desesperación de la situación y, sin embargo, finalmente lograron derribar la antigua reliquia de los elfos nobles. Pero como todavía tenían que convertirse a la iglesia de los juegos y todavía estaban convencidos de que la gente muere cuando la matan, confiaron a los jugadores la exploración del pecado élfico. Dicho esto, también enviaron una carta a la reina elfa en Trinia, solicitando algunas herramientas que podrían ayudar con la exploración. Y la piedra lunar era una de ellas. Aún así, a pesar de que era un reemplazo más débil de la piedra élfica, la piedra lunar no sólo activaba la mayoría de los mecanismos que la piedra élfica podía, sino que también podía cargar la piedra élfica como fuente de energía. Naturalmente, a pesar de los jugadores de primera línea, los jugadores tendrían que intercambiar varias reliquias de los altos elfos que encuentren en Evensin por una piedra lunar. Si bien esta decisión significó que los jugadores tendrían que voltear la mazmorra mientras la registraban, también ayudó a Shihui a compensar la falta de intercambio de artículos para este evento. Capítulo 350 Un espectáculo más. Incluso si los elfos del bosque realmente pudieran replicar el magitec de los altos elfos, ¿no ven a los humanos como enemigos? Al anciano todavía parecía costarle creer lo sucedido. Su larga vida le había brindado una rica experiencia, pero su perspectiva también se había vuelto gradualmente obstinada. ¿Por qué le darían a los humanos tal tesoro? Claro, son hostiles con la mayoría de los humanos, murmuró Edward. Extendió su mano para rascarse la mano por reflejo, pero rápidamente la retiró cuando las llamas sobre su yelmo lo quemaron, incluso soplándola por un momento antes de decir. Pero nosotros, los jugadores, nos habíamos aliado con los elfos del bosque de Trinia. ¿No es normal ayudar a un aliado? La explicación de Edward, sin embargo, fue bastante exagerada. Aunque la diosa Luna se había aliado con Shihui y había hecho que sus creyentes trabajaran en una asociación bilateral con los jugadores, eso en realidad no cambió el desdén natural de los elfos del bosque hacia los humanos. Incluso si los jugadores mostraran su habilidad y mostraran buena voluntad una y otra vez, solo una pequeña porción de los elfos del bosque los tratarían como iguales. Los prejuicios grabados en los huesos son realmente difíciles de cambiar. Dicho esto, la jactancia de Edward fue medida. El anciano parecía muy débil, pero debería vivir algún tiempo gracias a la piedra lunar que recargaba su piedra élfica. Y mientras estuviera vivo, seguiría siendo la máxima autoridad de Crookes. El nombre de Meredith por sí solo había sobresalido de Crookes durante más de un siglo y era tan efectivo como un garrote de oro. Solo necesitaba mostrar su rostro para calmar a los refugiados que Simba y los otros jugadores novatos estaban reubicando, para que no tuvieran que permanecer asustados en cada momento o incluso causar problemas. Era duro decirlo, pero la mayoría de los humanos siempre fueron criaturas sociales a las que les gustaba seguir ciegamente a la multitud. Además, los jugadores podían manejar a cualquier provocador que se atreviera a provocar problemas, y no había necesidad de preocuparse por la seguridad del anciano. Pero el problema era que la vieja Meredith no era jugadora ni creyente de Shigui, el dios de los juegos. Incluso si Elena mantuviera la paz con ambas partes, Edward no confiaría en él. Este era el momento en que un cierto nivel de intimidación de los jugadores era bastante importante. Por eso Edward pondría las cosas de esa manera, ya que ser aliados de los elfos del bosque podía ejercer una fuerte influencia sobre un típico país pequeño, y mucho menos sobre una ciudad. Ya veo, si bien el anciano todavía dudaba de que los elfos del bosque confiaran en los humanos, no había forma de falsificar algo que recargara una piedra élfica. Además, el grupo liderado por el joven también estaba equipado con elementos que tenían un aire élfico. A cambio, ¿podrías decirnos qué es ese gran agujero detrás de ti? Una vez que Edward vio que el anciano aceptaba su explicación, rápidamente continuó con la pregunta que realmente quería hacer. Este es un túnel dirigido directamente al Dark Ski Stratum, que perfora el segundo estrato de The Equal, no estoy seguro de la profundidad real, pero definitivamente se extendería más allá de los 100 kilómetros. El anciano habló solemnemente. Una vez hice que un autómata con capacidad de vuelo lo explorara, y esa es la distancia a la que perdimos contacto. He venido esta vez para reprimir a los monstruos del túnel y del tercer estrato, porque no pertenecen al estrato de Cristal Devil. Si entrarán como quisieran y activarán las medidas defensivas, toda la ruina se volvería aún más activa. Edward resumió sus pensamientos después de escuchar atentamente la descripción del anciano. El estrato de Cristal Devil, que estaba lleno de formaciones cristalinas, era el primer estrato, y como el suelo mismo tenía el efecto de una gruesa muralla, era por lo tanto el muro profundo. Como tal, más allá del grueso muro estaría el Dark Ski Stratum. En otras palabras, el segundo estrato estaba detrás del agujero que el viejo luchaba por defender. El lanzamiento de Butto ocurrió en N0V3B. Está bien. Señor Meredith, abandone el estrato de Cristal Devil. La gente de Croques todavía necesita su liderazgo. Edward dijo rápidamente después de obtener la información que quería. Puedes dejarnos esto a nosotros. No subestimes a los monstruos del segundo y tercer estrato. El anciano sacudió la cabeza con expresión grave. Stardustnet. La reliquia de los altos elfos que usó sólo detuvo esas cosas usando casi la energía restante que queda en la piedra élfica. No habría durado ni una hora más si no hubieras llegado a tiempo, pero esa energía sería suficiente para contener a un dragón adulto durante tres días y tres noches. Entonces, ¿estás diciendo que hay monstruos más fuertes que los dragones? Preguntó Eduardo. Hablando individualmente, en realidad no, podrían ser tan poderosos como los wyverns, pero en números serían más fuertes que los dragones. El anciano respondió solemnemente, sin intención de tomar a la ligera la situación. Eduardo asintió empáticamente en respuesta también. Pero justo cuando el anciano supuso que había entendido su consejo, Edward de repente dijo, entendido. Si no queda nada más, por favor retira la reliquia de los altos elfos y vete. Ustedes no entienden nada. El anciano casi soltó una maldición. Sin embargo, para no que su imagen se derrumbara frente a su nieta, mantuvo su frustración bajo control y volvió a enfatizarse. Son monstruos que podrían igualar a un dragón en grupos. ¿No son sólo wyverns? No es que no nos hayamos ocupado de ellos. Pero esta vez, los jugadores también parecían impacientes. De hecho, Hoy se tiraba del pelo y se quejaba en voz baja. Si hubiera sido un dragón real, los jugadores podrían haber llamado a sus compañeros aquí para vencer a ese jefe. Pero a decir verdad, cuando se trataba de bestias normales como los wyverns, cualquier jugador presente aquí podría acabar con dos o tres de ellos sólo. Hacer un sólo con un demonio te hará ganar seguidores en los foros de jugadores, mientras que hacer un sólo con un gigante te hará ganar aplausos. Pero si pones en solitario a un wyvern y luego intentas lucirte en los foros, lo más probable es que los jugadores supongan que estás bromeando y te sugieran que hagas un espectáculo más haciendo un sólo con un megasaurio o algo así. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.